Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acta ordinaria número 15 de fecha, jueves 4 de marzo de 2021. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del corón reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria correspondiente al día martes 2 de marzo de 2021. Una vez leída, fue sometida a votación, resultando aprobada por unanimidad. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta relacionado con las comunicaciones suscritas por los diputados y las diputadas principales, a través de las cuales solicitan permiso para ausentarse y para la juramentación de ley e incorporación de las y los diputados suplentes, como se menciona en lista anexa. En el segundo punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por el bloque parlamentario del Estado Zulia, mediante la cual informan la designación del coordinador del bloque parlamentario, diputado Lisandro Cabello. Una vez culminada la lectura de la cuenta, el presidente otorgó derecho de palabra para un punto de información al diputado Ezequiel Pérez, quien expuso sobre el tema de la reforma agraria y los movimientos campesinos. Seguidamente, intervinieron los diputados Braulio Álvarez y Orlando Zambrano. Una vez culminados los derechos de palabra, el presidente solicitó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día. Derecho de palabra y consignación del informe de gestión correspondiente al año 2020 a cargo del ciudadano Elvis Amoroso, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Consejo Moral Republicano, de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este punto, el presidente concedió el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores al ciudadano Elvis Amoroso, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Consejo Moral Republicano, para presentar ante la Asamblea Nacional el informe de gestión correspondiente al año 2020. Una vez efectuada la presentación, el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela realizó entrega al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, dicho informe para su correspondiente evaluación y estudio. Acto seguido, el presidente ordenó a la secretaría remitir el informe de gestión a la Comisión Permanente de Contraloría para su estudio. Punto número dos del orden del día. Derecho de palabra al diputado José Brito Rodríguez, presidente de la Comisión Especial de Investigaciones de Acciones Permanentes Perpetradas de Acciones Permanentes contra la República, desde las directivas y miembros de la Asamblea Nacional en el periodo 2016-2021. El diputado José Brito, además de presentar el informe preliminar elaborado por la Comisión, solicitó una prórroga adecuada para proseguir y concluir las investigaciones conducentes, con la finalidad de brindar al país la verdad y permitir determinar con claridad las responsabilidades de los protagonistas de parte de la tragedia nacional que hoy vivimos las y los venezolanos. Seguidamente, intervino el diputado Udbel Roa. Una vez culminado el debate, se sometió a votación tanto la prórroga para la Comisión Especial por 45 días, como el informe preliminar de dicha comisión, quedando ambos aprobados por unanimidad. La presidenta, primera vicepresidenta, señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados, la aprobación del orden del día de la sesión ordinaria del pasado día jueves, hacerlo con la señal de costumbre, aprobada el acta. Ciudadana secretaria, sírvese por favor, debo decir, queridas diputadas, queridos diputados, que hoy hubo un poquito más de silencio que en la lectura del acta pasada, pero todavía hay ruido. Vamos progresando, aproximaciones sucesivas se llama eso. Sírvese, da lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por los diputados y las diputadas principales que se mencionan a continuación solicitando permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a los diputados y a las diputadas suplentes que se mencionan a continuación. Diputado José Arroyo, diputado Jairo González, diputada Olga Morey, diputado Félix Bautista May García. Esto es el punto, ciudadano presidente. Se designa una comisión integrada por los diputados William Hill, Juan Carlos Alemán y Angelita Mayo para que busquen, para que verifiquen las credenciales correspondientes a las honorables diputadas y los honorables diputados. Continúe, por favor, con la lectura del acta, ciudadana secretaria. Punto número dos de la cuenta. Comunicación suscrita por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ciudadana Indira, María Alfonso Izaguirre, mediante la cual remite el ejemplar de la memoria y cuenta correspondiente al ejercicio económico 2020 en el marco de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Esto es el punto, ciudadano presidente. Sírvase remitir la cuenta correspondiente a la presidenta del Poder Electoral, Indira Mayra Alfonso Izaguirre, a la Comisión Permanente de Política Interior y Contraloría para su consideración. No hay más nada en la cuenta, presidente. Podéis hablar, podéis chatear, podéis conversar. Gracias. 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 Presidente. Gracias. 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 Gracias, querido diputado. Gracias. 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 juran por el sagrado territorio de la patria, incluido el territorio de la Guayana Esequiba, que nos pertenece por historia, por tradición, por heroísmo, que es tierra venezolana y que será tierra venezolana por los siglos de los siglos. juran por el mar sagrado de la patria, juran por nuestro cielo, juran por el futuro, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república en las funciones inherentes a las condiciones de parlamentaria y parlamentarios para el que fueron electos en su función legislativa y en su función contralora. juran defender a la patria venezolana, juran defender al pueblo que lo eligió, lo juran, si así lo hicieran, que Dios, que la patria, os lo premie. En caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones diputadas, felicitaciones diputados. Sírvanse, por favor, tomar asiento en sus jurules correspondientes. La juramentación de estos diputados y diputadas de la patria también para realizar todo lo que compete en este ente legislativo para así garantizar por favor, sírvanse a leer el orden del día correspondiente. aló orden del día aló 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 orden del día punto número uno proyecto de acuerdo del día internacional de la mujer punto número dos interpelación a la vicepresidencia sectorial de comunicación y cultura a cargo del ciudadano Freddy Nazaret Náñez ministro del poder popular para la comunicación y la información así como a los ministros que la integran ciudadano Ernesto Villegas ministro del poder popular para la cultura y al ciudadano alí padrón ministro del poder popular para el turismo en atención a los artículos ciento trece ciento catorce ciento diecinueve y ciento veinte del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo del orden del día ciudadano presidente hay otro punto ciudadana secretaria hay disculpe sí no se preocupe punto número tres del orden del día proyecto de acuerdo mediante el cual ordena el traslado simbólico de los restos del prócer de la independencia juan germán rocio nieves al panteón nacional es todo ciudadano presidente en consideración de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados del orden del día de la sesión de hoy martes nueve de marzo de dos mil veintiuno hacerlo con la señal de costumbre aprobada el orden del día primer punto del orden del día ciudadana secretaria punto número uno proyecto de acuerdo día internacional de la mujer es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra para la discusión de este proyecto de acuerdo a nuestra madre la diputada maría león solicita utilizar la tribuna de oradores y por supuesto que se le concede león león sobre el primer punto a tratar la tarde de hoy como es el proyecto de acuerdo día internacional de la mujer donde se hace referencia a la garantía de los derechos de la mujer en venezuela y no solo en venezuela sino también a nivel internacional recordando a nuestros televidentes que esta este proyecto de ley tiene como objetivo garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en nuestro país creando condiciones para prevenir atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres para así favorecer la construcción de una sociedad democrática participativa y protagónica a continuación palabras de la diputada maría león un abrazo chavita para cada una y para cada uno de los presentes y para nuestro pueblo que nos está mirando y oyendo un saludo especial al presidente, a la vicepresidenta y a la secretaria estas ilustres que tenemos aquí realmente agradezco nuevamente la oportunidad de hablarles a ustedes esta magna asamblea nacional y hablarle al país y hablarle al mundo porque Venezuela es hoy un lugar tomado en cuenta en todo el mundo el día de hoy me han pedido iniciar la discusión sobre el acuerdo por el día internacional internacional de la mujer que celebramos que conmemoramos porque no se celebra se conmemora en honor aquellas mujeres que murieron que murieron quemadas por demandar la jornada de ocho horas entonces recuerden que el primero de mayo es igual que conmemoramos a los cuatro mártires de Chicago que fueron ahorcados porque por exigir la jornada de ocho horas de ocho horas es importante decir que esa lucha tan inmensa de los trabajadores y la trabajadora vino a tener su primera gloria su primer triunfo el 7 de noviembre de 1917 cuando la revolución de obreros campesinos y soldados consagró la jornada de ocho horas es importante recordar esto posteriormente fue declarado por la ONU a propuesta de la Unión de Mujeres Soviética donde estaba también la primera astronauta muy importante el recuerdo de las luchas aquí el mes de febrero fue para nosotros recordar y recordar y rendir homenaje a quienes han dado tanto y eso es muy importante porque a veces la gente cree que la vida comenzó y no mira hacia atrás y no valora el aporte de los seres que lucharon antes de nosotros yo quiero empezar saludando por el día internacional de la mujer a nuestra primera combatiente la diputada Silvia Flor y a nuestras diputadas presentes cada una a las que tienen años de lucha y sobre todo a las jóvenes a las que se incorporan a las que nos van a garantizar que esta lucha no va a parar jamás porque aquí está el relevo lo vemos en sus rostros en sus voces que nos enorgullece y quiero dedicar también esta discusión y lo que acordemos a nuestras grandes heroínas de la independencia y pedirle a nuestro presidente usted sabe que yo siempre estoy pidiendo al presidente de la asamblea que coloque aquí un rostro de mujer cualquiera cualquiera nos representa desde la indígena valerosa representada aquí en nuestra Noelia Bocaterra siempre hasta las más recientes yo voy a nombrar cinco a Carmen Clemente Travieso a Olga Luzardo a Argelia Laya nuestra amada a Eumelia Hernández y a Nora Castaneda a esas cinco porque pasaría el día nombrando la tarde dedico la jornada de hoy con ellas aprendí me me formaron me hicieron Argelia definitiva me hizo verdillera y me hizo comunista y me hizo feminista Dios demasiado bueno pero yo quiero que ustedes me permitan ya que me dieron este honor tengo 63 años hablándole a las mujeres me acuerdo que en Lara cuando yo lograba convencer una mujer decía rescate una y consideraba que era una gloria logre una para la lucha para que se salga esa vida de opresión pero ahora tengo tanto orgullo de las mujeres de lo que están haciendo de lo que han logrado o de lo que hemos logrado colectivamente que quiero que me permitan que mi discurso de hoy no es para las mujeres mi discurso mis palabras mi mensaje de hoy es para los hombres en dos en dos aspectos uno agradecerles todo y dos pedirles que asuman una lucha que ya no es nuestra que es de ustedes empiezo por el agradecimiento agradecer a bolívar agradecer al comandante hugo chávez que nos dignificó que nos echó la base de todo lo que tenemos hoy agradecer al presidente Nicolás Maduro Moro voy a decirle lo que yo he visto esta semana estoy segura que no lo han visto las otras mujeres en el mundo mire yo empecé a luchar en el cincuenta y ocho y el primer triunfo que vi de las mujeres fue en el ochenta y cinco cuando logramos la reforma del código civil decir esa porque ella ha acompañado todas esas luchas bueno allí logramos que se el patrimonio del hogar fuera cincuenta y cincuenta que no hubiera más hijos naturales bueno fue un gran triunfo pero vean el tiempo del cincuenta y ocho y ya lo traían las mujeres desde el treinta y seis por ahí cargo los trabajos de Carmen Clemente y se logró en el ochenta y cinco que la patria potestad fuera de ambos del hombre y la mujer pero qué espacio de tiempo del cincuenta y ocho al ochenta y cinco bueno lo que yo he visto esta semana es un milagro nos reunimos aquí con el presidente un grupo de mujeres de los sectores populares a demandar como estamos demandando todo el tiempo y ayer veo al presidente Nicolás Maduro a cada una de esas solicitudes darle inmediatamente los recursos dígame para las casas de abrigo que clamaron aquí las mujeres esta semana lo único que nos dijo ayer el presidente es lo que tiene que ver con la ley porque nos queda a nosotros entonces digo gracias a nuestros hombres revolucionarios y feministas gracias como dice Mareli que hemos tenido dos presidentes feministas Hugo Chávez y Nicolás Maduro pero ahora voy con la propuesta para los hombres hermano cuando yo vi aquí al como que se llama se me ha olvidado el Tare William que es lo que es él el fiscal ustedes saben que esas son cosas de las viejitas y me las perdonan ajá se me olvidan los nombres cuando vi aquí al fiscal hablar de cientos de mujeres muertas por femicidio yo no podía dormir tuve que llamar a Carol Carol y que es esto que pasa en nuestro país que pasa donde estamos construyendo el socialismo feminista donde tenemos un presidente busquen algún presidente en el mundo que se declara feminista lo hay no ninguno es el nuestro que se declara feminista como hijo de Hugo Charles y como es que aquí los femicidios van a seguir creciendo y las mujeres van a seguir muriendo y que vamos a hacer la mujer le pregunto a ustedes a los hombres porque las mujeres mueren a manos de los hombres y algunos después se matan ellos mismos por la situación tan terrible yo no puedo tolerar eso no lo puedo vivir no creo que es real que está pasando en mi país yo crecí nunca vi eso nunca miren ustedes saben cómo eran los caraqueños los hombres de mi época las mujeres no podíamos cargar peso en la calle porque se acercaba el caballero que venía cualquiera sin conocerte el ayudo y tomaba y te llevaba hasta tu casa con tu bolso no nos dejaban cargar peso los caraqueños esta ciudad yo crecí viendo el hombre que se quitaba el sombrero para saludarnos ninguna mujer caminaba por el lado afuera no siempre adentro los hombres nos cuidaban y qué es eso quién trajo eso a este país aquí se analizó de muchas maneras bueno no voy a citarla muchas causas la guerra económica la situación los paramilitares bueno se dijo de todo pero al final cientos de mujeres muertas yo no puedo no puedo aceptarlo y no creo que las mujeres lo podemos evitar si somos la víctima quienes lo pueden evitar son los hombres y yo aquí los llamo yo le propongo presidente una comisión especial que estudia cómo erradicar el machismo en Venezuela eso era chávez dijo algún día declararemos a Venezuela territorio libre de machismo pero eso no va a caer del cielo hay que hacer un plan para erradicar el machismo el machismo daña a los hombres y a las mujeres no solo a las mujeres cuando yo leo estas cifras que el setenta por ciento de las mujeres se gradúan y donde están los hombres ahí ah el machismo son víctimas del machismo no voy a decir las cifras porque aquí tengo a iris pero iris saben que la cifra de los privados de libertad cuántos son hombres iris más del noventa por ciento son hombres por qué porque fueron criados con el machismo y son violentos y resuelven por la violencia más del noventa por ciento y hay cifras yo se las dije aquí la primera vez que hablé ah pero cuando la constituyente tiempo ya ya termino le hablé de la cifra que indican como los hombres los varones son víctimas del machismo entonces mi propuesta hoy en el día internacional de la mujer esta que ustedes consideran madre abuela hermana los que son ya viejitos como yo bueno les piden una comisión especial que estudie cómo erradicar el machismo de la sociedad venezolana que presente ante el presidente estas son las medidas que tomaremos y para empezar ustedes hermano no permitan la violencia alejenla de ustedes llénense de amor de agradecimiento de inspiración sean como chávez amen a las mujeres que las mujeres los amamos inmensamente a ustedes viva chávez vivan las mujeres viva venezuela libre de chávez de machismo la diputada maría león en esta oportunidad de su intervención en el primer punto de esta sesión ordinaria que se lleva a cabo la tarde de hoy martes 9 de marzo de este año 2021 palabra a la diputada vanessa robertazo solicita hablar de la tribuna de oradores se le concede también tendrá intervención en este punto tan importante la tarde de hoy como son los derechos de una vida libre a la mujer recordando a todos nuestros televidentes que la tarde de ayer del día de ayer perdón se llevó a cabo el día del día internacional de la mujer en esta oportunidad el presidente de la república en su entonces el presidente hugo rafael chávez fría comandante eterno le dio poder a las mujeres venezolanas colegas parlamentarios y parlamentarias mi nombre es vanessa robertazo yo tengo 23 años soy una mujer joven representante del partido político feminista cambiemos movimiento ciudadano ayer 8 de marzo se conmemoró por disposición de las naciones unidas el día internacional de la mujer con el objetivo de visibilizar las históricas luchas que las mujeres a lo largo y ancho del globo han llevado a cabo en la búsqueda de una igualdad material de derechos entre los hombres y las mujeres lucha que hoy con orgullo en arbolamos todas quienes nos hacemos llamar sin miedo feministas y a quienes tanto nos han criticado por ello a lo largo de la historia el rol de la mujer en la sociedad siempre ha sido inferior al del sexo masculino por imposiciones culturales que nos ha costado y nos sigue costando muchísimo superar por el simple hecho de ser mujeres nos hemos visto relegadas a la casa privándonos durante muchos años del derecho al voto a la educación al empoderamiento y a la libertad afortunadamente miles de mujeres han elevado sus voces para revertir esta situación y gracias al sacrificio de muchas poco a poco hemos ido conquistando los espacios que nos han permitido ejercer nuestros derechos lamentablemente compañeros el camino aún es muy largo en venezuela no podemos afirmar que nos encontramos en un estado que reivindique a la mujer y que sea garante de sus derechos hoy en día tenemos funcionarios públicos sin formación en materia género sensitiva que terminan re victimizando a la mujer cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad hoy tampoco es obligatorio para los poderes públicos en todos sus niveles crear normas que transversalmente tomen en consideración los temas de género tampoco se han discutido en estos espacios durante muchos años las agendas feministas del mundo moderno que involucran la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo ni siquiera por causales específicas aún sabiendo que muchísimas mujeres y niñas pobres hoy no tienen la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos tampoco se discute el reconocimiento de los derechos de las mujeres pertenecientes al colectivo LGBT como lo es el reconocimiento de la identidad de género de las mujeres trans o el matrimonio igualitario el impacto de los altos índices de violencia incrementado en los últimos años por causa de las medidas coercitivas unilaterales también llamadas sanciones llevadas a cabo por naciones extranjeras y la crisis económica y social que nos afecta a todos y a todas es especialmente crudo para las mujeres venezolanas no puede seguir siendo ignorado cuando tenemos niñas que dejan de ir a la escuela por cuidar de sus hermanitos para que sus padres puedan ir a trabajar o que no pueden ir porque no tienen dinero para comprar los productos de higiene íntima cuando tienen su menstruación mujeres y niñas desamparadas que producto de la migración masiva han sido víctimas de la trata de personas de la prostitución forzada y esta situación tampoco está siendo atendida efectivamente el espacio para llegar a cabo estas discusiones es este y corresponde a nosotros colegas parlamentarios y parlamentarias hacernos responsables de todas esas mujeres niñas que hoy sienten que el estado venezolano no las protege independientemente de las tendencias del color político de las ideologías todos y todas en este hemiciclo estamos llamados a trabajar juntos por una lucha que solo unidos podemos ganar como lo es la defensa de los derechos humanos no es aceptable bajo ningún concepto y como decía mi compañera la anterior oradora que aproximadamente cada 33 horas en Venezuela muere una mujer víctima de la violencia machista de acuerdo a las cifras que conocemos porque lamentablemente también tenemos un déficit en la publicación de las cifras oficiales no es aceptable que existe impunidad en estos casos ni en la dilatación de los procesos ni que existan funcionarios públicos que prefieren hacerse la vista gorda y luego son corresponsables de la muerte de las mujeres una situación que se ha incrementado durante el año 2020 con el confinamiento causado por la pandemia por el COVID-19 y que si bien el Ministerio Público habilitó números de emergencia para atender esas situaciones pues lamentablemente esos números no estuvieron operativos no es aceptable que durante tanto tiempo no se hayan tomado cartas en el asunto y tampoco es aceptable que desde nuestra posición nos quedemos silentes ante esta realidad en el día de la mujer no podemos celebrar ni llamarnos libres pues muchas de nuestras compañeras hoy no están y muchas otras tampoco son verdaderamente libres y no pueden alzar su voz así que somos nosotros y nosotras en esta asamblea nacional quienes debemos hacerlo por ellas la violencia es consecuencia de un sistema desigual por lo que para frenar la violencia no basta con reformar unas cuantas leyes sino que debemos hacer una evaluación sistemática transversal e interseccional a todo el ordenamiento jurídico que nos permite llegar al origen de la violencia de manera efectiva transformando con ello una cultura machista y desfasada esta asamblea nacional se encuentra trabajando actualmente en un proyecto de reforma de la ley orgánica del derecho de las mujeres una vida libre de violencia cosa que celebramos acompañamos y aprovechamos esta oportunidad para instar a todas las organizaciones feministas de la sociedad civil a los partidos políticos de todas las tendencias políticas a involucrarse en la discusión de un tema que trasciende a las ideologías porque juntos podemos lograr cambios urgentes y necesarios para lograr la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres y a través de esta asamblea nacional cumplir con nuestro compromiso con nuestros electores y electoras con la constitución nacional con los mandatos ante las naciones unidas y con nuestra propia conciencia muchas gracias dejo en el derecho de palabra a la diputada Grecia Colmenares solicito utilizar la tribuna de oradores y se la concede adelante diputada que se ha decidido con el derecho de la municipalidad y el derecho de la municipalidad con la constitución de la municipalidad a nivel nacional en esta oportunidad. Te escucho en las palabras. Señor Rodríguez, señora vicepresidenta, primera vicepresidenta, señora segunda vicepresidenta, diputados, colegas, diputadas y diputados. Quiero comenzar dando las gracias, porque estoy aquí con la conciencia de estar en los hombros de las gigantes que antecedieron, que abrieron caminos y que hoy nos permiten tener voz y voto en este espacio. Soy joven y cuando estudio la historia me gusta abocar las imágenes en mi mente como si se tratara de una película. Puedo ver a esas mujeres trabajadoras que a principios del siglo pasado alzaron su voz para mejorar sus condiciones de vida. Son cientos de mujeres que transitan caminando a casa con sus rostros cansados, producto de esa explotación como obreras de sus puestos de trabajo. Pero además, en sus hogares, atiborradas de oficios domésticos y seguramente de maltrato machista. Pero también se me revela su ternura y su valor, con los que crearon esa visión que las movió a organizarse y a exigir la reducción de la jornada de trabajo de 16 horas y a luchar por un cenario igual al percibido por los hombres. Todas sus conquistas, que son nuestra herencia, desde el derecho a la educación, pasando por el derecho al sufragio y a la participación política de las mujeres, nos interpelan hoy, plantadas como estamos, cara a cara, con esas fronteras y esas brechas que se abren, producto del insostenible sistema patriarcal, que fue impuesto por la antigüedad por el modelo imperial, por el modelo capitalista y por el modelo neoliberal. Como lo dijera nuestra poeta latinoamericana Alejandra Prisciani, soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible y luchador, su piel suave y su corazón guerrero. Si alguien entendió el concepto del feminismo como esa concreción de una sociedad más justa y equitativa donde impere la igualdad entre los hombres y las mujeres, fue el comandante Chávez, el primer presidente feminista. Fue nuestra constitución de 1999, cuando por primera vez se habló del lenguaje inclusivo de género, con el que se reafirma que como sujetos de derecho, las mujeres y los hombres somos iguales. Pero además, se le reconoció a mi mamá y a todas las madres venezolanas que el trabajo del hogar es una actividad económica y que crea valor agregado que produce riquezas y bienestar social. Gracias a la revolución bolivariana que generó una gran cantidad de planes y programas para atención a la mujer, desde la creación del Ministerio de la Mujer para la Igualdad de Género, además de Defensorías de la Mujer y de todos los mecanismos de concientización y de prevención de la violencia, espacios para el debate y la participación protagónica. Y aquí pudiésemos enumerar por horas todos los logros nada más en materia, en nuestra materia, la materia de las mujeres y de la igualdad. Esta Asamblea Nacional es la muestra de los avances en la incorporación de las mujeres en los espacios políticos y en la toma de decisiones. Fíjense, según un informe reciente del Secretario General de las Naciones Unidas, únicamente el 24,9% de las parlamentarias nacionales en todo el mundo son mujeres y las mujeres menores de 30 años representan el menos del 1%. ¿Quién lo hubiese imaginado? ¿Cómo lo hubiesen imaginado nuestras abuelas? O en mi caso, mi bisabuela. ¿Qué podía estar aquí? Una mujer, joven, del interior del país, hija de la clase obrera, mestiza, afrodescendiente, indígena, andina. ¿Cómo pudiesen imaginar nuestras abuelas que íbamos a ser electas en cargos de elecciones populares? ¿Cómo? Si ellas hace 80 años no tenían ni el derecho al voto. Fue gracias a las reivindicaciones del comandante Chávez que hoy estamos aquí, plantadas, dando la cara, gracias a nuestras madres heroicas y eternas que dejaron su sangre y su fuerza en nuestro territorio. Pero aquí estamos. Y cuando las nombro, las siento presente aquí conmigo, recordándome de dónde vengo. Y con ello el compromiso que representa ser orgullosamente mujer, joven, mestiza y obrera. Nosotras, las que entendimos el 23 de febrero del año 2019, en el puente internacional de tienditas, que la patria está primero. Nuestras hermanas de los CLAP, nuestras cocineras de la patria, las milicianas, las cultoras, las deportistas, nuestras hermanas que hoy combaten la pandemia contra el COVID-19, pero además las que combaten la pandemia patriarcal, nuestras defensoras comunales. Somos las que no nos rendimos frente al asedio imperial, al bloqueo económico y a las medidas coercitivas unilaterales. Las que decimos ni una menos y gritamos que no podemos permitir que se violente a nuestras mujeres. La violencia es un flagelo que existe como parte de la cultura del machismo, que de igual forma es la cultura del capitalismo, que busca destruir, depredar y matar. Las que entendemos la necesidad de una educación basada en la igualdad, alejada de reproducir estereotipos y roles de género impuestos por el patriarcado y a su vez por el capitalismo. Hoy tenemos la responsabilidad de lograr la transversalización de la perspectiva de género en toda la legislación venezolana. En Venezuela, el camino del feminismo está más vivo que nunca. No le tenemos miedo al debate, le tenemos miedo al silencio, a la ignorancia, a la inacción, a la impunidad. Necesitamos escucharnos, reconocernos para poder acercarnos. Como mujer venezolana, celebro que estos espacios para el debate estén abiertos y me siento profundamente orgullosa de que contemos con aliados como nuestro presidente Nicolás Maduro, quien recientemente mencionó en una de sus intervenciones que en Venezuela no existe ningún tipo de tabú, que en Venezuela no existe ningún tema para el tabú. Es propicio alzar la voz en conjunto, para soñar, para debatir lo que se tenga que debatir, para trabajar y para garantizar nuestro futuro. Hablar de las nuevas masculinidades, del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, de amar a quien queramos amar, hablar de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Yo quiero despedirme en esta intervención preguntándoles, ¿cómo es ese futuro que estamos llamados a construir hoy? Hagamos juntos ese ejercicio de visualización. Los invito a sentir a esa Venezuela que queremos vivir en cinco años, cuando nos corresponda deshabitar estos curules. ¿Cómo son los rostros de las personas de las calles que están en la Venezuela futura? ¿Qué están haciendo los jóvenes? ¿Cuántas mujeres ocupan cargos de alto nivel? ¿Cuántas innovaciones científicas con el sello venezolano estarán en el mundo dando de qué hablar? ¿Cómo vamos con el desarrollo del Estado comunal? ¿Cómo es el modelo de esa Venezuela pujante, post-rentista, que logró con su propia fórmula superar las adversidades y levantó su economía? Atrevámonos a imaginar a Venezuela con tecnologías desarrolladas y amigables con el ambiente. Y un país en el que hemos erradicado las muertes por violencia de género. En el que todos y todas podamos movernos seguros y sin miedo. Un país de oportunidades, en el que habremos incluido en la educación todos los valores necesarios para el nacimiento de la mujer y el hombre nuevo. Ya lo vimos, lo visualizamos. Ahora, comprometámonos a construir juntos y juntas ese mundo mejor. Con el corazón y los ojos abiertos, claramente, ese mundo está en nuestro horizonte. Es el mundo equitativo, lleno de igualdad. Y es decir, es el mundo feminista. Que vivan las mujeres y los hombres que acompañan nuestra lucha. Que vivan nuestras mujeres que dieron su vida por la liberación de nuestros pueblos. Que vivan nuestros camaradas, que se asumen y asumen las banderas de lucha de las mujeres como nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro eterno comandante Chávez. Bien, amigos, escuchábamos palabras de la diputada Grecia Colmenares en esta oportunidad, haciendo referencia al primer punto de la tarde de hoy sobre el proyecto de ley para proteger y garantizar a la mujer. La palabra es el trompo de la uña, diputados hombres. Dejeron el derecho de palabra a la diputada Angelita Mayo. Solicito utilizarla a tribunal de oradores, se le concede. Porque es el Día Internacional de la Mentira. Adelante. Bien, ahora escucharemos palabras de la diputada Angelita Mayo, quien también dará sus palabras sobre este primer punto y a un día de haberse celebrado el Día Internacional de la Mujer. Buenas tardes, colegas parlamentarios. Buenas tardes, presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, primera vicepresidente, Iris Valera, segundo vicepresidente Hidalgo Bolívar y todas las colegas parlamentarios. El día de hoy conmemoramos el Día de la Mujer. Día que recuerda a grandes mujeres que hicieron historia, pero también el día de hoy conmemoramos a nosotras mismas que a diario dejamos huella imborrable en esta sociedad. Colegas parlamentarias, jóvenes venezolanas que me escuchan, quiero que pensemos por un momento que es la primera vez que podemos votar porque sí, hoy podemos votar gracias a Rómulo Betancur. Quiero que pensemos por un momento que es la primera vez que podemos manejar, que es la primera vez que nos prestan atención cuando hablamos. ¿Cómo nos sentiríamos o cómo se sintieron esas mujeres cuando lograron la primera vez? Orden, diputados. Orden. Adelante, diputada. Gracias, presidente. Estas primeras veces fueron logradas por grandes mujeres que dieron grandes pasos para que hoy nosotras pudiésemos estar aquí alzando nuestra voz. Es por eso que también quiero que pensemos sobre todo el camino que nos queda por recorrer, porque nuestra misión no ha terminado. Al contrario, tenemos retos que asumir cada día. Nuestra misión es continuar luchando por nuestras reivindicaciones para que cada generación tenga menos obstáculos en su camino y puedan vencer situaciones y sobre todo dejar un legado para sus hijos. Pero también nuestra misión es luchar por hacer valer nuestros derechos, seguir en la lucha por lograr la tan alelada igualdad, por la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, para así también lograr una sociedad más justa. Pero eso no es todo. Nosotros no tenemos que lograr nada más una sociedad justa. Tenemos que lograr una sociedad empática, porque nosotros tenemos que repudiar la violencia. Toda la sociedad debería repudiar la violencia y los femicidios sin distinción de género. Hoy nosotros deberíamos levantar la voz sin distinción de género por las que no están, como Karim, como Eduarlis y por la hija de Taís, que salió muy lejos de nuestras fronteras a buscar un futuro mejor y fue acosada, violada, maltratada. Hoy es verdad, y lo decían mis colegas parlamentarias que me antecedieron, hoy cada 33 horas mueren mujeres y es por eso que es inevitable no hablarle a los que conducen el Estado. Pongámonos y aboquémonos, pongamos la mano en el corazón, pero también aboquémonos a hacer políticas públicas para las mujeres, a hacer cumplir las leyes. Dejemos de culpar a terceros y aboquémonos a resolver los problemas de los venezolanos, porque les recuerdo, señores que conducen este Estado, que son las mujeres las que están todos los días haciendo una cola para buscar una bombona de gas que el Estado es incapaz de proporcionarle. Sin embargo, colegas parlamentarios, nosotros estamos acá desde esta acera, porque sabemos que sin distinción de ideologías, que sabemos que por encima de la idea debemos unirnos para erradicar el machismo evidente que es una realidad de esta sociedad. Cuenten con nosotros para levantar políticas públicas en favor de las mujeres venezolanas y cuenten con nosotros para poder lograr una Venezuela libre y segura, que todas las mujeres queremos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Gracias, diputada. Dejo en el derecho de palabra Bien, ahora tendremos las palabras de la diputada Luisa González en esta oportunidad también haciendo participación en esta tarde tan importante para los diputados y diputadas. Muy buenas tardes. Un saludo y agradecimiento ciudadano presidente, ciudadana vicepresidenta, compañeros parlamentarios. Ciertamente hoy el tema es la conmemoración o celebración del Día de la Mujer y en esto voy a discrepar un poquito. Nosotros creemos que sí tenemos cosas que celebrar y conmemoramos hasta la llegada de nuestro comandante Chávez toda una trayectoria de lucha de quienes nos antecedieron. Pero desde nuestro comandante Chávez para acá sí tenemos cosas que celebrar. Tenemos que celebrar que él nos reivindicó y que hoy existimos y que gracias a esa reivindicación las mujeres venezolanas, que eso no lo tienen las mujeres en Siria, que no lo tienen las mujeres en otros países, sí tenemos una protección. Y hoy yo que he sido partícipe de luchas con camaradas hoy aquí presentes, he sabido que han luchado, inclusive nuestra madre María León, por el artículo 82 que se le garantizaba a la mujer ama de casa, un puesto digno y que ella peleó bastante porque inclusive nos dieran un reconocimiento. hoy la muestra de que Chávez nos reivindicó y que tenemos un presidente que es feminista es la muestra de esta asamblea llena de mujeres parlamentarias valiosas que sabemos que nosotras podemos estar tranquilas y podemos estar tranquilas porque hoy las mujeres venezolanas tenemos un cuerpo de leyes que nos protege. Hoy las mujeres venezolanas podemos decir que ciertamente hay mujeres víctimas de femicidio y de feminicidio, pero nosotras acá en Venezuela se fue tipificado lo que es el femicidio y lo que es el feminicidio. Otros países no tienen esa posibilidad entonces si hay cosas que celebrar por supuesto que nosotras las mujeres del movimiento de mujeres por la patria mujeres APR, mujeres del PCB celebramos este acuerdo porque estamos seguras que estas mujeres que hoy están en este parlamento son la garantía de que en estas leyes que se van a modificar nos seguiremos viendo reflejadas porque ha sido una lucha que equidad de género esté presente en todos los ministerios esté presente en todas las instituciones y que en todas las instituciones nos escuchen con sentido de equidad de género y esto se ha logrado entonces sí tenemos cosas que celebrar y más allá de eso sabemos que en este momento la lucha será reivindicar a las mujeres trabajadoras que han sido reivindicadas paulatinamente pero que hoy estamos confiadas en que el esfuerzo ha cobrado sus frutos con este grupo de mujeres valiosas parlamentarias sabemos que el momento feminista de Venezuela va hacia mejor, va hacia más grande muchísimas gracias muchas gracias querida diputada antes de ceder el derecho a palabra quiero hacer una precisión histórica el voto para la mujer venezolana fue aprobado en el gobierno del presidente Medina Angarita y Romulo Betancur le dio un golpe de estado cedo el derecho de palabra a la diputada Blanca Ecaut solicita la tribuna de oradores quien soy yo para negarse la diputada delante Buenas tardes junta directiva colegas diputadas y diputados hermanos, hermanas para nosotros este es un día importante es un día este acuerdo refiere al día que celebra la mujer trabajadora en el mundo porque es una conquista de la izquierda del movimiento de izquierda de mujeres de izquierda en el mundo por reivindicar los derechos las mujeres que se levantaron en medio de lo que fue la revolución industrial las textileras allá en Nueva York y que murieron quemadas batallando peleando así que es muy importante entender que esta causa es una causa de las mujeres que asumieron no solamente conciencia de género sino conciencia de clase es la clase trabajadora y por eso nosotros esta revolución bolivariana esta patria venezolana tiene que celebrar para nosotros es importante además porque la mujer en esta revolución tiene un reconocimiento que ya es una conciencia histórica por primera vez en el mundo en el planeta tierra una constitución asumió el lenguaje no sexista inclusivo y fue la revolución bolivariana la que permitió eso en nuestra asamblea nacional constituyente que parió esta constitución tenemos que tener conciencia de lo que hemos logrado todos y todas a veces como lo decía nuestro presidente se escuchan aberraciones históricas como la de que el señor Rómulo Betancur quien persiguió asesinó desapareció seres humanos llenó de luto los hogares de este país pueda ser un defensor de los derechos de la mujer caramba que pena que tristeza nosotros compatriota no importa que posición ideológica tengan tenemos que hacer justicia a la verdad porque negar la historia y negar la verdad sería retroceder retrotraer a los momentos más oscuros de la patria pido permiso para retirar el tapabocas compatriota nosotros compañeros compañeras vivimos lo que fue la cuarta república algunas compañeras hermanas compatriotas no vivieron la trajera de día de un 27 y 28 de febrero cuando se mandó a matar y mujeres embarazadas que bajaron por allá por la escalera de Mezuca allá en Petare o allá en el 23 de enero fueron asesinadas a mansalva por la cuarta república por esos gobiernos de acción democrática y COPEI pero particularmente cuando hablamos de Rómulo hablamos de Carlos Andrés que fue justamente quien ejecutaba los crímenes más horrendos contra nuestro pueblo y por eso es una tragedia que se pretende esconder la historia y esta celebración es un hecho histórico de la lucha de siglos de nuestras mujeres por el derecho a una vida digna a un trabajo digno a un salario adecuado en Venezuela logramos mucho en estos 20 años pero nos dieron un regalito a las mujeres un 8 de marzo justamente en el 2015 el señor Barack Obama declaró a Venezuela a esta patria una amenaza inusual y extraordinaria un 8 de marzo ¿por qué? ¿por qué justamente un 8 de marzo Estados Unidos da una puñalada a Venezuela a la diplomacia internacional violentando cualquier marco jurídico sin ninguna justificación yo puedo decir compatriota hermanos y hermanas porque en Venezuela la mujer es vanguardia de la revolución y este bloqueo y estas criminales medidas coercitivas unilaterales que son una vergüenza para la humanidad están dirigidas a atacar a la mujer venezolana que es la base del hogar que además asumió las banderas de la democracia participativa y protagónica casi el 90% de nuestros consejos comunales de nuestras comunas jefes de calle son mujeres la jefatura la asumió la mujer en Venezuela esta revolución tiene rostro espíritu y alma de mujer por eso celebramos y por eso este acuerdo para reivindicar y sobre todo para reconocer el papel de la mujer trabajadora de la mujer que lucha de la mujer que no se rinde nosotros compatriotas hermanos y hermanos enfrentando estas medidas unilaterales criminales efectivamente hemos tenido heridas hay heridas profundas en nuestro pueblo pero la lección más grande que podemos dar como pueblo al mundo es que no nos rendimos estamos de pie y con alegría defendemos esta constitución el marco jurídico las leyes que nos hemos dado las conquistas Venezuela venía de tener un porcentaje grave de analfabetismo a que hoy tengamos en un 70% mujeres en las universidades que hayan mujeres hoy médicas integrales comunitarios pero no solo mujeres mujeres indígenas mujeres afrodescendientes mujeres del barrio mujeres campesinas las mujeres del pueblo a las que les fue negado todo derecho ahora pueden estar en una universidad pueden tener una canaimita a las medidas coercitivas unilaterales no quieren una canaimita en manos de nuestras niñas no las medidas coercitivas unilaterales ilegales y criminales del gobierno de Estados Unidos pedidas por diputados que estuvieron en este parlamento y que forman parte de esas organizaciones políticas que hoy pretenden acusar al gobierno bolivariano esos criminales no quieren que nuestras mujeres vayan a la universidad no quieren políticas que son vanguardia en el mundo como la de parto humanizado proteger la vida proteger el nacimiento defender el derecho de la mujer y el derecho de una niña y un niño a nacer en un ambiente digno donde la mujer no tiene que parir sola sino que debe ser responsabilidad de una familia de una comunidad de una nación entera esa política la de la lactancia materna no la de Nestlé sino la que garantiza lactancia cuidado amoroso para nuestros niños y las niñas no lo quiere el bloqueo no lo quieren las criminales medidas unilaterales ni lamentablemente muchos de los diputados y diputadas que estuvieron en este parlamento en el periodo anterior es lamentable es una vergüenza pero resulta que en Venezuela tenemos hogares de la patria y tenemos el reconocimiento al trabajo productivo de nuestras mujeres que de ninguna manera decimos como antes ella no trabaja sino que sabemos que el trabajo de la mujer aporta la riqueza de la nación y por eso el derecho a la jubilación a la pensión a la seguridad social a la vida ah pero eso no lo quiere el bloqueo eso no lo quieren las medidas unilaterales eso no lo quiere la derecha porque ese ejemplo abriría las puertas el camino a millones de mujeres en este mundo y ellos no quieren que sea exitosa la revolución porque sería la causa que defenderían las mujeres en buena parte de la humanidad nosotros hermanos y hermanas si tenemos que celebrar en medio de esta dificultad que genera la guerra de estas heridas profundas que genera la guerra y el modelo capitalista el modelo patriarcal machista es el padre del capitalismo cuando hablamos de la violencia compatriota hoy al día de hoy estamos empezando marzo estamos a mediados ya ya en Colombia hay 178 mujeres asesinadas 178 mujeres muchas de ellas campesinas afrodescendientes indígenas defensoras de derechos humanos no tengo la cifra exacta de México pero seguramente ya para este mes ha superado el centenar es el modelo capitalista el que cosifica y mercantiliza al ser humano y particularmente a la mujer son los medios de comunicación que banalizan al ser humano y que estimulan la violencia la división el desencuentro el odio entre los seres humanos lamentablemente hay toda una cultura y es herencia de ese patriarcado que en esta fase neoliberal y bárbara del capitalismo niega la vida y las mujeres somos defensoras de la vida las mujeres estamos vinculadas al cuido pero a la comunidad a la construcción y a la creación y no le interesa al capitalismo poner en primer lugar ni el cuido ni la protección ni la vida ni la comunidad por eso la mujer es objeto de la violencia su cuerpo mercantilizado y cosificado y por eso en buena parte del mundo hoy se cuentan por miles por miles los feminicidios los feminicidios pero aquí se pretende culpar al Estado de una cultura que hemos enfrentado el primer presidente el primer líder mundial y no solamente digo como hombre creo que ninguna líder mujer antes de Hugo Chávez se había proclamado feminista es Venezuela la primera nación donde un presidente asume las banderas del movimiento de mujeres a nivel mundial las asumió y las convocó a todas y nos convenció a muchas que no habíamos asumido las banderas de que el camino es el feminismo porque no puede haber socialismo si no hay igualdad socialismo y feminismo tienen que ser un solo proceso así que nosotras si tenemos que celebrar nosotras y nosotros tenemos que celebrar este día porque es día de la unión de la movilización y de la victoria de un movimiento que aún hoy es que tiene camino que tiene trecho que tiene tareas que hacer y Venezuela va adelante Venezuela va en la vanguardia yo quiero simplemente para cerrar presidente dos elementos que son importantes del acuerdo como día internacional de la mujer y en primer lugar es justamente reconocer el papel de nuestras promotoras comunidades comunales de parto humanizado las defensoras comunales del derecho de las mujeres las cocineras de la patria las elaboradoras de nuestros centros educativos de nuestras casas de alimentación las mujeres pertenecientes a los órganos de defensa de la nación porque aquí como diputadas hay mujeres que vienen de nuestra fuerza armada que se abrió a la participación de la mujer a la defensa de nuestro país nosotros rendimos homenaje a las mujeres científicas que hoy también están luchando contra el COVID a nuestras mujeres dedicadas a la salud a nuestras maestras que hacen un esfuerzo gigantesco a las académicas a nuestras mujeres indígenas a las que no se rinden que con mística con compromiso con profesionalismo y amor están en la vanguardia en la lucha por el derecho de todas y de todas así que nosotros quiero leer otra partecita del por lo menos el tercer acuerdo que es muy importante y es acompañar a nuestras mujeres venezolanas en esta histórica lucha seguir levantando las banderas desde nuestra asamblea nacional del socialismo feminista y el cuarto y más importante rechazar categóricamente las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los gobiernos de Estados Unidos de Canadá y de la Unión Europea que imponen dolor sufrimiento a las niñas a las adolescentes a las mujeres de nuestro país en tiempos en que vulneran el disfrute de sus derechos humanos y socavan las condiciones de igualdad alcanzadas en nuestra sociedad nosotros salimos al mundo a reclamar que cesen esas medidas unilaterales y que podamos seguir la causa feminista socialista que abrimos en el siglo XXI muchas gracias compatriota bien escuchaban palabras de la diputada Blanca de Caut en referencia al día internacional de la mujer y la causa de la revolución bolivariana para defender y garantizar la seguridad de todas las mujeres en Venezuela en esta oportunidad hacía referencia a la diputada Blanca de Caut sobre la importancia del presidente Nicolás Medina en la lucha en conjunto con el gabinete Bolivia si lo hace por favor leer el proyecto de acuerdo y luego lo vamos a votar incorporando la propuesta que hiciera la diputada Blanca Caut por favor acuerdo con motivo de la celebración del día internacional de la mujer considerando que el 8 de marzo del presente año se conmembró el día internacional de la mujer proclamado por la asamblea general de naciones unidas en el año 1977 cuyos antecedentes los encontramos en las manifestaciones de las mujeres textileras en Nueva York a mediados del siglo XIX y en la lucha de las mujeres europeas a principios del siglo XX por el derecho al voto y a las mejores condiciones de trabajo así como por la igualdad entre hombres y mujeres con profundas raíces en los movimientos feministas y en el marco de la segunda conferencia de mujeres socialistas de 1910 y en los albores de la revolución rusa de 1917 considerando que la República Bolivariana de Venezuela desde el proceso constituyente de 1999 se ha reivindicado acompañado las históricas banderas de lucha de los movimientos amplios de mujeres honrando los compromisos para reconocer ampliar y garantizar sus derechos humanos la transversabilidad en su ejercicio en igualdad la protección integral en las mujeres incluyendo el uso de un lenguaje no sexista considerando que el contexto actual de bloqueo económico financiero y comercial contra el pueblo venezolano que ha generado graves y masivas violaciones a los derechos humanos las mujeres venezolanas han ejercido una resistencia creativa productiva y antiimperialista en la cotidianidad para proteger la vida salud y alimentación de todas de todos y todas ante la crueldad de las medidas coercitivas unilaterales criminales impuestas por las autoridades de los Estados Unidos de América Canadá y la Unión Europea acuerda primero conmemorar el Día Internacional de la Mujer y enaltecer a todas las mujeres venezolanas que participan activamente en el desarrollo económico y social de la nación especialmente a las promotoras comunales de parto humanizado las defensoras comunales de los derechos de las mujeres las cocineras de la patria en los centros educativos las mujeres pertenecientes a los órganos de defensa de la nación las científicas y académicas las mujeres indígenas que rinden honor a nuestra cultura e historia y a la mujer afrodescendiente quienes con mística compromiso profesionalismo y amor están a la vanguardia en la lucha por los derechos de todas y todos segundo reconocer la condición de productoras y productivas de todas las mujeres trabajadoras del hogar con énfasis a las tres millones de mujeres amas de casa amparadas por el Estado venezolano a través del sistema de misiones y grandes misiones tercero acompañar a las mujeres venezolanas en sus históricas luchas por los derechos humanos incluyendo sus banderas por la igualdad y a una vida libre de violencia otorgándole prioridad en las acciones de esta asamblea nacional cuarto rechazar categóricamente las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los gobiernos de los Estados Unidos de América Canadá y la Unión Europea que imponen dolor y sufrimiento a las niñas adolescentes y mujeres de nuestro país al tiempo que vulnera el disfrute de sus derechos humanos y socavan las condiciones de igualdad alcanzadas en nuestra sociedad quinto publíquese el presente acuerdo en caseta oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado firmado en la asamblea nacional en Caracas a los nueve días del mes de marzo de 2021 año 210 de la independencia y 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana es todo del acuerdo ciudadano presidente en consideración de las honorables diputadas y diputados el acuerdo por conmemorarse el día 8 de marzo el día internacional de la mujer agregándole algunos elementos esgrimidos por la diputada Blanca Caos favor hacerlo con la señal de costumbre aprobado el acuerdo por parte de la bancada mayoritaria siguiente punto del orden del día secretaria ah perdón perdón secretaria voy a votar también la conformación de una comisión especial para que estudie y elabore herramientas desde esta asamblea nacional para no solamente estudiar las causas del machismo sino para promover todos los elementos de los que podamos ser capaces para la erradicación del machismo en Venezuela y podamos algún día declarar a Venezuela territorio libre de machismo en consideración en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados aprobado se crea esa comisión especial que la presidirá nuestra madre la diputada María León Siguiente punto del orden del día secretaria punto número dos del orden del día interpelación a la vicepresidencia sectorial de comunicación y cultura a cargo del ciudadano Freddy Nazaret Ñañez ministro del poder popular para la comunicación y la información así como los ministros que la integran ciudadano Ernesto Villegas ministro del poder popular para la cultura el ciudadano Alí Padrón ministro del poder popular para el turismo en atención a los artículos 113 114 119 y 120 de reglamento interior y de debates de la asamblea nacional esto es el punto ciudadano presidente se designó una comisión integrada por los diputados Arle Herrera la diputada Decire Santos Amaral y el diputado Orángel Salas para que se sirvan a acompañar al vicepresidente Freddy Ñañez acompañado por los ministros del poder popular para la cultura ciudadano Ernesto Villegas y al ministro del poder popular para el turismo ciudadano Alí Padrón a este hemiciclo de sesiones estimados televidentes en este momento se llevará a cabo el segundo punto de la tarde en esta importante sesión ordinaria interpelación a la vicepresidencia sectorial de comunicación cultura a cargo del ciudadano Freddy Nazaret Ñañez ministro del poder popular para la comunicación en la información así como a los ministros que lo integran ciudadano Ernesto Villegas ministro del poder popular para cultura y el ciudadano Alí Padrón ministro del poder popular para turismo en atención con los artículos 113 114 119 y 120 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional en esta oportunidad el presidente de este ente legislativo Jorge Rodríguez comisionó al diputado Earle Herrera y la diputada de Cire Santos Amaral para el acompañamiento de ingresar a esta sesión ordinaria a la tarde de hoy a los ministros Ernesto Villegas y al ministro Freddy Ñañez al igual que al ministro Alí Padrón para en esta oportunidad escuchar palabras de los ministros la tarde de hoy igualmente hacemos un repaso de lo que fue el proyecto de acuerdo del día internacional de la mujer donde el presidente de este ente legislativo Jorge Rodríguez manifestó la conformación de una comisión especial para promover todos los elementos para la eliminación del machismo en Venezuela en esta comisión al hemiciciclo de sesiones el vicepresidente sectorial de cultura turismo comunicación e información ciudadano Freddy Ñañez acompañado de los ministros del poder popular para la cultura Ernesto Villegas Polhac y el ministro del poder popular para el turismo ciudadano Alí Padrón Alí Padrón que en tan solo segundos informarán al país todo el proyecto que se llevará a cabo a nivel comunicacional cultural y en turismo en nuestro país tomando en cuenta las medidas de la COVID-19 que ha tomado el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros esto para garantizar la salud de todos los venezolanos y venezolanos diputados ustedes saben que tal como está establecido en la letra constitucional y en nuestro reglamento de interior y debate en sus artículos 113 114 119 y 120 hemos suscitado estas invitaciones a los vicepresidentes sectoriales en días distintos de sesiones ordinarias para que respondan a las preguntas que este honorable cuerpo quiera hacerle ustedes saben que también no solamente vamos a tener este proceso de preguntas y de respuestas por parte de los ministros fue una petición expresa por parte del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela en el momento de la presentación de su memoria y cuenta ante la asamblea nacional así como vamos a responder preguntas por parte de los ministros frente a el hemiciclo de sesiones luego vamos a remitir a las comisiones permanentes correspondientes a cada una de las memorias y cuentas las comparecencias de los ministros para que también ahonden y profundicen en la respuesta que deban darle a las honorables diputadas y a los honorables diputados antes de darle el derecho a palabra al vicepresidente sectorial frey ñaña voy a dejar el derecho a palabra a el diputado pedro carreño que va a explicar brevemente cuál va a ser la metodología a utilizar el día de hoy adelante diputado gracias señor presidente colegas parlamentarios señores ministros y ministras que comparecen hoy ante esta asamblea nacional este acto revestido de un alto sentido republicano y razón darle concreción a las más palmarias manifestaciones de lo que es la democracia el estado venezolano a la luz de la constitución de 1999 tiene cinco poderes y cada uno de ellos tiene competencias claramente establecido pero el cumplimiento de las competencias y la cooperación entre los poderes conlleva la materialización de los supremos fines de la república pero la mayor fortaleza de la democracia y el mejor ejemplo de que evidentemente en un país existe una democracia sólida y robusta es el contrapeso que ejercen los poderes los unos sobre los otros por lo tanto el parlamento que además de la facultad legislativa tiene la facultad de control político en este acto de hoy está ejerciendo control político sobre el ejecutivo nacional sobre la base de qué aspecto no inicia el control político en este momento reza la constitución de que el presidente de la república electo debe consignar ante el parlamento el plan de desarrollo económico y social de la nación de su sexenio claro cuando el compañero presidente nicolás maduro resultó electo la asamblea estaba en desacato y correspondió a la soberanísima asamblea nacional constituyente quien tiene facultades supra constitucionales y plenipotenciar y aprobarlo y en función de ese plan de desarrollo económico y social el poder ejecutivo desglosa las metas las tareas y los objetivos en seis años y el estado funciona a través de presupuesto por proyecto por lo tanto todos los años cuando el poder ejecutivo nacional consigna la ley de presupuesto ante la asamblea nacional para el ejercicio financiero fiscal del año subsiguiente lo que está presentando allí son asignaciones presupuestarias a proyectos para cumplir con el plan de la patria ese presupuesto también lo aprueba el parlamento nacional en una facultad de control ahora si la asamblea nacional aprueba el presupuesto aprueba el plan de desarrollo económico y social de que manera se cumple el control profundo de los recursos asignados y de las tareas los ministros y ministras le consignan al parlamento nacional sus memorias y cuentas y lo vivimos este año cuando vino la compañera Adelcy Rodríguez vicepresidente ejecutiva de la república con todos los ministros del despacho a consignar las memorias y cuentas las cuales fueron remitidas a la a la respectiva comisión permanente homónima en ese sentido nosotros los parlamentarios le damos un tratamiento especial a las memorias y cuentas revisamos la primero el plan de desarrollo económico y social de la nación para ver si los proyectos se compadecen con el plan y cuánta fase o qué porcentaje de ese plan se satisface en ese presupuesto anual presentado segundo aprobamos los recursos y además de ello aprobamos la ley de endeudamiento y si en el transcurso del año calendario existen recursos excedentarios para enterarlos al gasto público el parlamento los trae a cámara para que sea debatido discutido y aprobado vía crédito adicional eso es lo que se conoce como créditos adicionales enterar recursos excedentarios al gasto público por lo tanto cuando nosotros recibimos las memorias y cuentas lo que hacemos es una revisión de la ejecución física y la ejecución financiera de los ministros que vamos a cumplir esa tarea una vez se cumpla el acto de la presencia de los vicepresidentes sectoriales del poder ejecutivo y vayan los ministros a las respectivas comisiones ¿cómo funciona el estado? después que la asamblea nacional aprueba el presupuesto pudiera existir una desaveniencia entre lo rendido por el ministro y lo aprobado por el parlamento por lo tanto solicitamos señor presidente de la asamblea nacional que el ministerio de finanzas vía onapre le envíe a la asamblea nacional para que sea remitida a las respectivas comisiones los desembolsos porque muchas veces no se desembolsa lo presupuestado y lo aprobado y sobre la base de lo desembolsado de lo ejecutado es que nosotros vamos a evaluar estas memorias y cuentas entendiendo ello se presentan los vicepresidentes sectoriales presentan un esbozo de las tareas deberes competencias atribuciones y logros en el año rendido y luego los colegas parlamentarios que pertenecen a las comisiones de los ministros presentes tienen la oportunidad de ejercer el derecho de palabra para presentar preguntas en función de lo rendido pero además el parlamento es el centro de los foros políticos por excelencia de la nación y a la sazón somos voceros del poder popular y recogemos expectativas sobre necesidades sentidas que tiene nuestro pueblo o situaciones que se han presentado en institución que son de adcripción algunos de los ministros presentes y los diputados tenemos la oportunidad estelar de consignarla para que el ministro le informe a la nación la situación que se ha presentado en estos términos señor presidente de la asamblea nacional señores ministros comparecientes y colegas parlamentarios este acto goza de una altísima profundidad republicana le da fortaleza a la democracia ejercemos los parlamentarios el rol de control político porque aprobamos el plan de la nación aprobamos el presupuesto recibimos la memoria y cuenta y como así lo determinó el compañero presidente Nicolás Maduro cuando vino a presentar el mensaje de la nación ante el parlamento y en distintas otras alocuciones lo ha ratificado está enviando sus ministros no para que venga el parlamento y diga cómetelo bicho no es para que nosotros revisemos la gestión en función de mejorar porque en medio de esta criminal y genocida guerra económica hace falta la articulación y el trabajo mancomunado de los poderes para nosotros seguir impactando sustantivamente en que nuestro pueblo no pierda su estado de bienestar es todo señor presidente colegas parlamentarios gracias diputado dejo en el derecho de palabra al vicepresidente sectorial para comunicación información cultura y turismo ciudadano Freddy Ñañez diputado Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional diputada Iris Varela primera vicepresidenta de la asamblea nacional diputado Hidalgo Bolívar segundo presidente de la asamblea nacional ciudadana secretaria y secretaria de la asamblea presidentes y vicepresidentes de comisiones permanentes y especiales diputados y diputadas de esta honorable asamblea nacional invitados especiales medios de comunicación y ministros que me acompañan la tarde de hoy la última vez que estuve en este hemiciclo fue en el año 2015 me vino como epifanía porque en ese momento la asamblea nacional le rendía tributo al centenario de nuestro pintor dramaturgo y sin duda ideólogo de la nacionalidad César Rengifo en ese momento el país era distinto teníamos un espacio para hablar para conversar para dialogar desde la diatriba y desde la atención misma que impone la propiedad política y la política la veníamos ejerciendo y la entendíamos precisamente como la capacidad que tienen los individuos de una sociedad para regular los odios y construir ideas trascendentales para el beneficio de un destino de comunidad pasaron muchas cosas durante los últimos cinco años que atentaron contra lo que el diputado Pedro Carreño ha señalado el espíritu de republicanidad y yo quiero antes de iniciar esta comparecencia significar lo importante que es para nosotros los ministros y ministras del gobierno del presidente Nicolás Maduro hacer parte de este momento estelar cuando se ha recuperado una institución de suma importancia para la vida democrática de los venezolanos y las venezolanas hacer parte y ser útil de que esta asamblea nacional cumpla los propósitos para el cual fue electa por el soberano pueblo de Venezuela quiero significar además que para los compañeros y colegas ministros Ernesto Villegas Polhack ministro del poder popular para la cultura Ali Padrón ministro del poder popular para el turismo y para este servidor es significativo que el proceso de interpelaciones haya iniciado precisamente tomando en cuenta tres sectores de la vida nacional que son sustantivos y que vienen siendo constitutivos del proyecto de país que desde la fundación de la república han tomado una dimensión trascendental la cultura que es el derecho que tenemos los hombres y las mujeres a tener una identidad espiritual simbólica con nuestro territorio con nuestros semejantes y con nosotros mismos y que marca la autopista del devenir de esa misma espiritualidad conservando lo que por tradición heredamos y transformando lo que tenga que ser transformado para el destino de una comunidad cada vez mejor la comunicación que es la herramienta fundamental de la cultura con la que se construye la posibilidad de un otro para que haya comunicación debe existir el otro un otro y se debe ser capaz de sostener la tensión la divergencia incluso la conflictividad de la propia existencia del otro y un área no menos importante que es el derecho de los venezolanos y las venezolanas de emanciparnos de un modelo económico rentista que ha constituido en muchos episodios y en muchos momentos y en muchos sentidos un retraso en el sentido también cultural y espiritual de la Venezuela contemporánea como es el turismo son además tres áreas que están articuladas entre sí y que ellas mismas sintetizan no sólo los cambios conceptuales que se dieron en esta constitución cuando por primera vez nos reconocemos a nosotros mismos como un pueblo plural en el sentido étnico en el sentido idiomático en el sentido identitario cuando la comunicación dejó de ser un concepto técnico y se convirtió en un concepto eminentemente social dándole una característica de derecho no sólo al ejercicio de la libertad de expresión de pensamiento de información sino también a la responsabilidad que conlleva el ejercicio mismo individual y colectivo de la comunicación y desde el punto de vista de la posibilidad de reconocer en nuestro territorio con el turismo primero la soberanía fundamental de ese territorio en el sentido material y simbólico del término y la posibilidad de ponerlo a la disposición de un turismo que hiciese honra de nuestras tradiciones de nuestra identidad cultural son tres dimensiones que han sido resemantizadas y para las cuales el gobierno nacional a partir de este proyecto ocupó el lugar que le correspondía al estado el lugar de organizar de construir en esos espacios que antes estaban relegados a la abstracción pura políticas concretas para los hombres y para las mujeres porque además son tres áreas de la vida fundamental de nuestro pueblo que han sido duramente atacadas desde el inicio desde el advenimiento del proyecto bolivariano a nuestro país dice Luis Brito García que toda guerra inicia en los símbolos que toda guerra es en principio una guerra de la comunicación y que esta guerra de símbolos que se inicia en la comunicación va a tener un correlato concreto en la realidad nuestras áreas son áreas entonces donde el estado venezolano viene operando desde la fundación de los distintos ministerios de los distintos órganos de estado para garantizar la democratización la inclusión y la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas en las áreas sustantivas en cultura en turismo y en comunicación y todos los avances que hemos podido nosotros tener en el histórico de cada uno de las instituciones y concentrado fundamentalmente al año que nos corresponde a nosotros rendir han tenido como horizonte la restitución de los derechos fundamentales del pueblo venezolano que fueron construidos y que fueron vulnerados en este último quinquenio no sólo por la vía de las sanciones criminales sino también por la vía de la estigmatización y de esto quisiéramos hablar un poco con cada uno de los ministros la estigmatización que ha sufrido la revolución bolivariana por un lado y hoy en día Venezuela y la venezolanidad el año 2020 fue un año signado por dos dificultades extraordinarias sobrevenidas la agudización de las sanciones criminales contra el pueblo de Venezuela por una parte y la aparición de esta extraña enfermedad de la COVID-19 que impactó impacta e impactará por unos años más la vida humana y que obligó al Estado venezolano un Estado con vocación humanista a poner el acento en la vida el acento en garantizar el derecho de los derechos el derecho a vivir dignamente y a ser atendido por un Estado en una situación como la que está viviendo el mundo el Ministerio el Ministerio de Turismo en ese sentido durante el 2020 sin dejar de operar en el área que le corresponde operar y de producir riquezas para la Nación puso a su disposición e hizo posible que 140 hoteles se convirtieran en hoteles sanitarios donde se atendió centenares de miles de personas que estuvieron allí acompañadas por personal médico de las brigadas de salud esto me recuerda un poco a la vaguada que ocurrió a finales del 2010 y que puso en la misma circunstancia al Estado venezolano con una visión de salvaguardar la vida de todos y de todas y puso a su disposición el músculo del Estado precisamente para dar socorro a quienes habían perdido la vivienda y que venían siendo una herencia de una era que felizmente ya superamos como fue la Cuarta República y si esto dio pie al nacimiento de la misión vivienda lo que ha sucedido con la pandemia es que ha hecho posible que todo el Estado venezolano se articule desde cada una de sus posibilidades para atender para brindar cobijo y salvaguardar la vida de nuestro pueblo es verdad que el turismo receptivo como era de esperarse cayó en un 71% estaban los vuelos cerrados no solo en Venezuela sino en todo el mundo y se tomaban todas las medidas de bioseguridad social que fuesen necesarias incluso cuando no era una recomendación estricta de la Organización Mundial de la Salud el presidente Nicolás Maduro propuso dentro de la metodología de prevención el uso permanente del tapabocas y el distanciamiento social con una cuarentena radical que contó con la participación consciente de la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela no obstante el ministerio de turismo siguió trabajando y produciendo riquezas al tiempo de estar atendiendo precisamente a los enfermos y a las enfermas de COVID-19 en Venezuela se llevaron a cabo todos los preparativos de la FITBEN 2021 haciendo articulaciones importantes con Irán Sudáfrica Qatar Palestina Rusia Turquía entre otros gestiones que van a garantizar para los meses por venir condiciones para el mejoramiento de los ingresos de la república que es uno de los propósitos segundos que tiene nuestro gobierno en el orden de las prioridades la articulación comunitaria en el área de turismo está dada por la sensibilización que lleva todo el equipo que trabaja a nivel nacional y que busca que las comunidades se empoderen de sus territorios y sus posibilidades de construir riqueza para el desarrollo endógeno de las comunidades también en turismo la participación es una clave para el desarrollo de una economía sustentable pensada desde los propios territorios en materia cultural no fue diferente en ningún momento se detuvo la marcha del gobierno bolivariano quizá para mí lo digo no como vicepresidente de área sino como un ciudadano más lo que tuvo mayor impacto y mayor conmoción desde mi punto de vista fue el trabajo decidido del gobierno bolivariano para repatriar un símbolo de nuestra ancestralidad y de nuestra cultura como lo es la piedra cueca la piedra cueca que luego de 22 años volvió a reunirse con el pueblo pemón esta espiritualidad para nosotros representa verdaderamente una épica de la descolonización y una épica de la voluntad y vaya pues todo el reconocimiento para los trabajadores y trabajadoras del ministerio del poder popular para la cultura y para todo el pueblo pemón que jamás perdió la esperanza en restituir sus símbolos sagrados que son los nuestros la cancillería de la república por supuesto que hizo un trabajo extraordinario para mediar muy bien se realizó la filbén número 16 y sorprendentemente se incrementó la producción de libros siendo Venezuela hoy día pionera de la producción del libro digital acá se encuentra y le doy un abrazo afectivo a uno de los homenajeados de esa filbén el maestro Earle Herrera quien compartió pues los honores con el gran poeta Aquiles Nazoa celebrar el centenario de Aquiles Nazoa también fue algo sustantivo desde el punto de vista de lo que representa para el estado anímico de los venezolanos y venezolanas que en un año de pandemia como el resto de la humanidad en confinamiento empezó a padecer verdadera necesidad de tener a la mano más y mejor entretenimiento y ese entretenimiento vino de la mano del rescate de un símbolo como lo es el poeta del pueblo Aquiles Nazoa la casona cultural fue donada por el presidente Nicolás Maduro sumando cuatro hectáreas al espacio público y dándole a todo el sector cultural un recinto para la articulación de las políticas públicas y para la representación aún en tiempos de pandemia de los diferentes espectáculos de artes escénicas musicales y literarias ahí mismo fue precisamente la sede de la Filben pero además de eso no se detuvieron ni por un momento los premios de las bienales regionales que buscan reconocer premiar y dar a conocer la literatura que se escribe aquí y ahora y habría que ver qué cantidad de obras premiadas que son el retrato de una Venezuela que se está construyendo y que está contando una historia diferente que no aparece ni aparecerá nunca en los grandes medios de comunicación el premio Rómulo Gallegos viene a ser también otro logro desde el punto de vista cultural porque levanta un emblema de diplomacia de paz desde la cultura que reúne además a los más grandes escritores de América Latina y aporta y le da oxígeno a nuestra capacidad creadora decía César Rengifo por cierto que lo único que justifica al ser humano tal vez sea la creación y la creación no se ha detenido porque la creación es lo que hace que nuestro temperamento sea el que ha sido desde hace 200 años desde Carabobo hasta este momento enfrentando los obstáculos más difícil con gallardía con dignidad con valor y con capacidad inventiva la formación literaria buscó por su parte caminos en la telemática y se dictaron centenares de talleres y de clínicas poéticas a través de las plataformas WhatsApp y Telegram el uso de lo que teníamos a mano para llevar entretenimiento para llevar compañía para llevar solidaridad para llevar belleza hasta los hogares las unidades artísticas de misión cultura barrio adentro se mantuvieron desplegadas acompañando a las brigadas de salud y haciendo parte de esta línea al frente de salvación de venezolanos y venezolanas frente a la COVID-19 en cuanto a lo que respecta a comunicación debo confesar que el año 2020 fue un año especialmente difícil para el área comunicacional no solamente desde la perspectiva de los medios públicos sino también incluyendo aquí a los medios privados a los medios comunitarios y a los medios alternativos el año 2020 se cumplirá dentro de unos días exactamente un año de la pérdida del satélite Simón Bolívar por fallas operativas por fallas técnicas del satélite Venezuela el mismo día en que fue decretada la emergencia por la pandemia nacional perdió su autopista con la que se transporta y se transportaba todo el contenido de entretenimiento y se llevaba la información veraz y oportuna que es un derecho sagrado de nuestra constitución a los venezolanos y venezolanas donde más se necesitaba precisamente estar informado y estar conectado yo quiero hacer un reconocimiento profundo a todo el equipo técnico a todo el equipo periodístico a todo el equipo administrativo de todas las operadoras los canales de radio los canales de televisión del sistema de medios públicos que han estado y estuvieron y estarán al frente en esta lucha contra la pandemia si me preguntan a mí cuál ha sido entonces el logro más importante que hemos podido tener en el año de las sanciones en el año de las invasiones en el año del sabotaje en el año de las traiciones en el año donde tecnológicamente incluso perdemos un músculo sustantivo creo que ha sido el ponernos a la vanguardia con el pueblo para dar una batalla informativa y de conciencia que creo yo hizo la diferencia junto con la valentía y la gallardía de los médicos las médicas las enfermeras y todo la fuerza armada nacional bolivariana y la fuerza policial estuvimos al frente estamos al frente y estaremos al frente bastaron tres días apenas para que pudieran restituirse las transmisiones por la vía satelital y para con ello también restituir la capacidad de informar de manera veraz pero quiero además señalar que en la lucha contra el COVID que ha sido una lucha en todos los terrenos en el terreno de la cultura con la evocación de la conciencia la evocación de la unidad del pueblo en el terreno de la comunicación que ha sido además la posibilidad de crear una ecología de la información mediada por la objetividad por la prudencia por las indéresis donde los medios de comunicación privados hicieron están haciendo y esto es seguro que harán en lo sucesivo el trabajo de darle toda la gravedad al asunto y de dar todo el respaldo a la comisión presidencial que todos los días se reúne para evaluar para examinar el comportamiento de la COVID-19 en nuestro país y convertir esta observación convertir esta información de interés público en una información inmediatamente colectiva yo creo que la campaña contra el COVID-19 además no es una campaña que se le deba exclusivamente a los medios de comunicación tradicionales o al Estado con sus distintas operadoras de radio o televisión se le debe a una posibilidad de trabajar juntos medios privados medios comunitarios medios alternativos medios públicos y cada venezolano y venezolana que tiene un dispositivo móvil que hace uso de las redes sociales que hace uso de todas las posibilidades de comunicar que se sumó como un solo pueblo a la defensa de la verdad en esta lucha contra el COVID-19 ¿qué habría pasado si el COVID-19 hubiese atacado a Venezuela en los años 2002 cuando los medios de comunicación privados abandonaron el rol de media y de servir a la comunidad y se convirtieron en actores políticos con el afán con la ambición de imponer su punto de vista a pesar de que han habido intentos nacionales y extranjeros por tergiversar la verdad en la lucha del COVID-19 en Venezuela por cambiar los números por crear zozobra por crear angustia ha sido un batallón de casi 30 millones de venezolanos y venezolanas quienes han sido reacios a las fake news y quienes se han comportado de manera leal con su propio país y han sabido manejar esta pandemia con una información veraz y una información oportuna creo que esto es síntoma de alta madurez de nuestro pueblo venezolano y vaya el reconocimiento entonces para todos aquellos que no solo han sido conscientes y disciplinados en el uso de la mascarilla en el distanciamiento social en el cumplimiento del método 7 más 7 sino que además se convirtieron en unos enfermeros de la comunicación y fueron a llevar la verdad como una medicina hasta cada vecino hasta cada vecina hasta cada compañero hasta cada compañera creo que hemos vencido por ese lado el frente de las fake news y que hemos logrado también reflexionar sobre la importancia de una comunicación sana de una comunicación desinteresada que ponga al país por encima de nuestras propias circunstancias cierro pensando en Enrique Bernardo Núñez que en su discurso ante la Academia de la Historia decía aquella frase magistral y es que cuando nuestro país está amenazado en nuestro caso por las sanciones por el imperio por una enfermedad extraña que tiene en vilo a la humanidad todos independientemente de nuestra ideología independientemente de nuestra religión independientemente de nuestros criterios personales tenemos que ser parciales por nuestro país seamos parciales por nuestro país estamos seguros que en esta asamblea nacional en la diferencia en las contradicciones en los puntos de vista encontrados hay por supuesto espíritu unitario de patria y no podía ser sino en el año dos mil veintiuno el año en que sellamos la independencia y como dice Martí el año en que Hernán Cortés murió en Carabobo muchísimas gracias estamos acá para responder las preguntas que tengan a lugar muchísimas gracias querido hermano voy a dejar en el derecho de palabra para pregunta como dice el reglamento interior y debate tendrán los diputados hasta cinco minutos para argumentar el carácter de su pregunta y hacerla sin derecho a repregunta tiene la palabra el diputado Juan Carlos Alemán gracias señor presidente colegas diputados ciudadanos ministros quiero iniciar mi intervención brevemente en dos aspectos creo que no podemos iniciar el ciclo de preguntas sin reconocer el talante democrático del presidente Nicolás Maduro Moro quien a tan solo diez días de haber sido instalada esta asamblea nacional convocó o puso a la disposición de este parlamento a todo su tren ministerial y hoy se inicia esa etapa se inicia esa etapa muy esperada por el pueblo venezolano y que esperamos en bien del país que sirva pues para resolver la gran cantidad de problemas que sirve segundo lugar creo que este parlamento recupera pues eh su majestad y recupera también la esencia del parlamento el hecho de que hoy estén acá compatriotas eh ministros no yo no lo veo como una interpelación o como un juicio lo veo simplemente como un principio constitucional que está establecido en nuestra carta magna que establece el principio de cooperación entre los poderes nosotros no vinimos ustedes no vinieron aquí a ser juzgados vinieron aquí a responder interrogantes que tiene el pueblo venezolano como lo decía mi colega parlamentario Pedro Carreño que a diario nos pregunta y nos aborda y en ese sentido tomando la intervención del ciudadano ministro quiero iniciar de la siguiente manera usted hablaba ministro de la democratización en las comunicaciones aprendimos de Hugo Chávez aprendimos del mejor que la mejor forma de democratizar la comunicación era a través de esos hombres y mujeres que el 11 de abril nos demostraron que había otra forma de comunicarse que había otros elementos por los cuales comunicarse y lograron en 47 horas restablecer junto al pueblo venezolano la democracia que había sido mancillada por la oligarquía venezolana y sus secuaces esos medios comunitarios alternativos y populares que dieron la pelea el 11 de abril creo que son los primeros o la esencia fundamental de esa democratización de la que usted habla y en ese sentido creo que una de las cosas fundamentales que tiene como tarea el ministerio precisamente es la atención para esa democratización quisiera entonces que usted nos informara a esta plenaria y al país que programas tiene dentro de su planificación en materia de formación que contribuyan al fortalecimiento de los comunicadores populares que les provea de herramientas metodológicas para un mejor desempeño que explique a esta plenaria el impacto de las medidas coercitivas unilaterales para poder desarrollar de manera cónsona el trabajo que desarrollan a diario estos hombres y mujeres en pro de romper el bloqueo comunicacional del que somos sujetos los venezolanos a diario tanto por los medios de comunicación normales como por las redes sociales en segundo lugar usted habló de la restitución de los derechos vulnerados a diario se nos violan los derechos a los venezolanos en las televisoras privadas a diario se nos violan en a través de las operadoras esos derechos en las diversas regiones cuando por las razones desconocidas se da una cadena presidencial se da una información oficial y misteriosamente de esas operadoras sale del aire la televisora nacional venezolana de televisión y el resto del sistema público nacional nosotros no podemos aceptar esa situación y usted como ministro me gustaría que nos informara y lo que le digo acá se lo recojo a diario en las calles de esta ciudad caraqueña en ese sentido que usted nos explique que políticas sancionatorias aplica para la vulneración de este derecho humano por parte de estas operadoras del servicio de televisión por calvo y satelital cuando vulneran el derecho de los venezolanos y venezolanas a saber lo que sucede en nuestro país y adicionalmente sé que quizás no es de su competencia pero el ministerio que usted representa tiene una representación en la mesa de CONATEL donde se decide las tarifas que son impuestas a diario por estas operadoras es un clamor popular en cualquier parte y todos los venezolanos somos sujetos de esta arbitrariedad que se comete operadoras como intercable como supercable que ponen la tarifa como les da la gana y nos afectan a todos los venezolanos usted como ministro o ciudadano ministro me gustaría que informe esta plenaria cuáles son los mecanismos para la regulación para la designación de esas tarifas de manera tal de que el pueblo venezolano no siga siendo mancillado y no siga siendo vulnerado donde más le duele que es en el bolsillo sabemos que hay consecuencias de la guerra económica pero no se explica como de una semana a otra estas operadoras que en muchos casos prestan un servicio paupérrimo nos violan a nosotros los venezolanos el derecho a la comunicación adicionalmente tiempo diputado adicionalmente y para finalizar no puedo dejar de hacerle una pregunta me disculpa con la venida del presidente que surgió de algo que denominamos el congreso bicentenario de los pueblos y en ese sentido quisiera preguntarle desde el ministerio del poder popular que usted representa si están dispuestos a activar los consejos populares de gobierno de la comunicación como instancia organizativa del pueblo para la política comunicacional en pro de la preservación de la democracia venezolana es todo ciudadano presidente y colegas diputados muchas gracias gracias diputado ministro Ñañez para la respuesta gracias señor presidente gracias diputado alemán voy a empezar por la pregunta más sencilla que podría responderse con un molosílabo por supuesto por supuesto que nosotros estamos no solamente dispuestos sino obligados a la activación no sólo de los consejos populares de gobierno que surgieron de este congreso sino de cumplir el programa que allí se redactó y que debo decirlo en el capítulo de comunicación fue un programa construido desde una pluralidad extraordinaria y sobre todo desde una pericia en el campo precisamente de las comunicaciones ese congreso estuvo conformado por diversas mesas de trabajo donde se abordaron todos los campos de la comunicación desde la comunicación de calle donde se convocan a los teatreros a los cuentacuentos a los titiriteros hasta la comunicación 3.0 donde se encuentra en este momento quizá todo el epicentro de la incertidumbre legislativa que tienen muchos países sobre qué hacer y cómo hacer frente al fenómeno de las redes sociales y el fenómeno de la comunicación digital claro que estamos dispuestos más que dispuestos y no sólo dispuestos a que el poder popular se sume a las tareas de gobierno sino a sumar cada vez más las tareas de gobierno y distribuirlas y delegarlas en el poder popular sobre todo en un área tan importante como lo comunicacional que tiene mucho que ver con la defensa de la identidad del territorio de la soberanía de los derechos sociales y que sólo se puede construir verdaderamente en colectivo en este congreso bicentenario de los pueblos también participaron los medios privados y estuvieron allí planteando una serie de requerimientos y de problemas que se incorporaron a la agenda de soluciones que estamos construyendo y que estamos ubicando en el tiempo de lo realizable y de lo concreto esta pregunta me lleva a la primera los medios comunitarios y alternativos que tuvieron su participación dentro del congreso y donde se analizaron aspectos técnicos de los medios comunitarios actualmente los temas que tienen que ver con lo legislativo el limbo en el que en todo caso por el tiempo que ha pasado por los cambios tecnológicos que se han dado se encuentran ahora las radios y las televisoras y los periódicos comunitarios y alternativos aprovecho para saludar a Blanca Caut que la acabo de ver y le brillaron los ojos y recordé a Katia TV y todo lo que Katia TV significó y significa para la recuperación de la democracia y también para el cambio paradigmático de la comunicación yo decía al comienzo que uno no podía rendir cuentas a menos en un gobierno revolucionario de un solo año sin hacer referencia a la carga histórica de reivindicaciones progresivas que se han construido y también en esa carga histórica por qué no decirlo se constituye de los errores o de los resultados inesperados que obtenemos cuando estamos creando nuevas maneras de relacionarnos y nuevas maneras de construir construir la comunicación popular y la comunicación comunitaria yo creo que fue una hermosa aventura que se adelantó incluso al propio tiempo en el que estábamos viviendo y que hizo posible que hoy esto ya no sea la aspiración de un gremio sino que sea precisamente el interés de un parlamento democrático si me lo pregunta los medios comunitarios y alternativos hoy requieren que le demos una mirada distinta o en todo caso que se le agregue a la mirada que tenemos a los medios comunitarios y alternativos la visión que tiene que ver con la sustentabilidad económica de estos proyectos los hombres y las mujeres que trabajan en los medios comunitarios son hombres y mujeres que están produciendo conocimiento están produciendo un servicio están en suma trabajando y el reconocimiento que ellos piden lo hicieron así en el congreso me parece más que legítimo la posibilidad de reconocer a los medios comunitarios y alternativos como empresas de producción social que tengan la posibilidad que estén licenciadas para poder generar recursos para su autosustentabilidad y para la sustentabilidad de la propia comunidad es algo que yo invito a que revisemos precisamente en la ley de medios comunitarios y alternativos que tenemos acá este es el momento es una gran oportunidad es una gran oportunidad porque los necesitamos porque la pandemia nos dio cuenta de que cada cual hace un trabajo importantísimo en el nivel y con la tarea específica que tiene que hacer si los medios comunitarios quizá todo lo que hoy son políticas sociales serían más puesta arriba y hay que decir también que los medios comunitarios forman parte del embrión de lo que después dimos a llamar el poder popular ya con miras a que la revolución fuese cada vez más popular y la democracia que construyese la revolución fuese una democracia verdaderamente transformadora en el sentido de que ya no sólo convoca a los ciudadanos a relegitimar o a cambiar autoridades cada cierto tiempo sino que los convoca cotidianamente al debate y a la construcción pero tiene que ser un esfuerzo en conjunto nosotros tenemos que buscar las condiciones crear las condiciones legales para que las emisoras comunitarias puedan tener directamente la posibilidad de producir riqueza como cualquier empresa como cualquier empresa porque el trabajo que hacen los medios comunitarios alternativos no es menos que el trabajo que hace una compañía anónima o el trabajo que hace una empresa capitalista determinada la responsabilidad que tiene el ejecutivo directamente con los medios comunitarios por supuesto tiene que plantearse en la en la en la en la concepción de una posibilidad de autogestión en un nivel y de apoyo técnico y tecnológico en el otro nivel en relación al apoyo técnico y tecnológico desde la creación de los medios comunitarios hasta nuestros días la tecnología se ha transformado de manera extraordinaria y se ha transformado hay que decirlo simplificando incluso la posibilidad de replicar los medios y de crear una nueva ecología de medios de comunicación populares e independientes en Venezuela obviamente la tecnología de las redes sociales hoy parece ser la dominante en el mundo y dentro de la comunicación digital parece estar implícita también una ideología neoliberal pienso acá en McLuhan cuando decía que el medio era el mensaje y pienso en las redes sociales y me doy cuenta que cada vez más las redes sociales están creando unos nichos hiper individualistas que terminan con la anulación del otro como posibilidad y con la negación de la pertenencia a determinada comunidad nosotros tenemos dos proyectos que queremos compartir con el Congreso Bolivariano de los Pueblos y que en algún momento quisiéramos elevar a este Parlamento para su revisión para sus aportes que tiene que ver precisamente con actualizar tecnológicamente a los medios comunitarios hacia la comunicación 3.0 hacia la comunicación digital y al mismo tiempo asumir la responsabilidad de activar en las redes sociales discursos de paz discursos positivos discursos incluyentes que le puedan ser contrapeso a lo que hoy parece ser una fábrica del rumor del bullying de la intolerancia y de la antipolítica creo que los medios de comunicación pueden aportar muchísimo como aportan en el territorio una nueva ética y una nueva estética de la comunicación digital ese es el proyecto que nosotros queremos desarrollar y no es un proyecto que nació en una oficina no es un proyecto que nació a partir de la consulta de dos o tres tecnócratas es un proyecto que están elevando los propios medios comunitarios los comunicadores 3.0 y en general todo el congreso bolivariano de los pueblos es un año difícil desde el punto de vista de la economía pero eso no nos va a detener a nosotros a la hora de inventar el método de inventar las formas de sociabilizar lo que tengamos que sociabilizar para que podamos en este mismo año tener embriones que caminen hacia una comunicación digital comunitaria hacia que la comuna y el consejo comunal puedan tener una representación en tanto sus valores en tanto su identidad en tanto su territorialidad también dentro de las redes sociales y esperemos cumplirlo espero estar volviendo a este parlamento en otra interpelación para mostrar un poco los avances la voluntad existe y que de eso no haya duda es el mandato del presidente Nicolás Maduro además avanzar este año precisamente en tener una mejor democracia una democracia verdaderamente incluyente participativa y cada vez más transformadora en cuanto a los medios privados y la vulneración que ocurre con lamentablemente demasiada frecuencia de los derechos de los usuarios y usuarias así conocidos y reconocidos por la ley de responsabilidad social de radio y televisión por cierto quiero saludar la iniciativa que ha tenido este parlamento de evaluar la ley de responsabilidad social en radio y televisión de cara a su actualización de cara a su modernización y de hacerla cada vez más útil ante los desafíos comunicacionales que tenemos esta ley yo quiero detenerme a elogiar por lo menos tres elementos que arrojó como conocimiento político como práctica práctica política para nuestra democracia la primera es haber resemantizado el espacio radioeléctrico resemantizado desde el punto de vista del cambio de concepto que hubo para lo público que fue secuestrado y cayó en manos privadas y desapareció de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas fue la ley de responsabilidad social de radio y televisión quien puso en el debate ciudadano que el espacio radioeléctrico es un espacio público y que las empresas de comunicación privadas usan el espacio público bajo el reglamento bajo la regulación del estado recuperamos conceptualmente lo que siempre había sido de todos los venezolanos y las venezolanas en segundo lugar la creación de los comités de usuarios y de usuarias un dispositivo social novedoso un dispositivo social revolucionario aún a la luz del día que además nos comprometía a los usuarios y usuarias a salir del rol pasivo que el concepto de la comunicación liberal le había otorgado al pueblo dejamos de ser entonces consumidores pasivos mercados de las agencias de publicidad y de las directrices editoriales de las tres empresas y oligopolios nacionales de la comunicación para convertirnos en reguladores y actores que podían influir en la calidad de los contenidos en la pertinencia de los contenidos bajo el ejercicio de la democracia recuerdo que ese debate fue un debate que despertó en muchos hombres y mujeres del campo yo vivía en el estado Táchira entonces por primero es la conciencia de saberse dueños de un espacio que le correspondía y que ellos podían hacer uso de ese espacio y regularlo y luego está otra iniciativa que no es descartable y que tiene que ver con la producción nacional independiente podemos revisar si queremos los errores que se pudieron cometer o los resultados inesperados que surgieron de esta iniciativa nueva y revolucionaria pero sin duda alguna es a través de la democratización de la producción de contenidos que nosotros podemos tener no sólo el derecho a la libertad de expresión sino a que esa libertad de expresión produzca pluralidad es decir que pueda traducir el alma de las ciudadanías y pueda dar cuenta de la cultura política de la cultura social que nos constituye hay tres elementos allí que hay que revisar y que hay que poner en la perspectiva de lo que hoy demanda precisamente el mundo 3.0 el mundo 3.0 que lo mismo vulnera los derechos de niños y adolescentes que los derechos de los estados e incluso de hombres que se creen y se han creído por encima de la ley yo me pregunto precisamente y de cara a la discusión de la ley de responsabilidad de radio y televisión si el dueño de twitter o el dueño de facebook o el dueño de instagram tiene derecho a silenciar a suprimir a secuestrar la voz y la expresión de quien sea y aquí estoy hablando a nivel universal incluyendo los derechos que pueda tener un terrible enemigo de este país como es el tristemente célebre expresidente de eeuu donald trump tiene facebook twitter instagram el derecho de silenciar a quien ellos consideren que deban silenciar es una pregunta interesante que surge al calor de esta discusión de la ley de responsabilidad social en radio y televisión y que quizás y yo aquí lo exhorto lo propongo a que pensemos leyes que tengan que ver precisamente con el mundo que se está cocinando ahora y que no es otra cosa que la fábrica de seres humanos y de subjetividad que vamos a vivir en el futuro la última pregunta que me hace diputado tiene que ver con la especulación de las cableras no le contesté directamente lo de los medios privados pero le digo de manera lacónica que nosotros tenemos unas leyes y tenemos unas instituciones que hacen cumplir la ley y si en algún momento esto no ha sido así yo le pido que me entregue cualquier informe que sea pertinente para activar de inmediato a Conatel y poner en cintura a quienes están violando en este momento y en este sentido los derechos de los venezolanos a la comunicación y a la recreación estamos intentando regular el espacio radioeléctrico lo estamos haciendo con mucha voluntad lo estamos haciendo con mucho compromiso y seguramente hay cosas que se nos quedan en el tintero pero sepa usted que me ayuda muchísimo con esta denuncia y me ayuda mucho con esta pregunta para meterle el ojo precisamente a todo lo que tenga que ser cambiado muchas gracias gracias vicepresidente dos puntos previos uno por favor los diputados ciñense en su tiempo a hacer un máximo de dos preguntas correspondientes a su intervención y respecto a los ministros tienen cinco minutos para la respuesta correspondiente voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada de ciré santos amaral gracias presidente buenas tardes gracias saludos a la vicepresidenta a los ministros ustedes están aquí sin duda alguna es un hecho importante esta nueva asamblea nacional está cumpliendo constitucionalmente lo que el deber que tienen ustedes están aquí para darnos explicaciones y nosotros estamos aquí para pedírselo tan sencillo como eso de manera que este es un acto también comunicacional yo lo voy a asumir como un acto de comunicarle al pueblo venezolano de lo que ustedes han hecho y lo que hemos hecho en este país para la defensa de la soberanía la paz la independencia y sobre todo la cuestión comunicacional que me atañe tanto ministro y que hemos compartido tantas cosas en primer lugar ministro voy a ir al grano porque yo soy de las que creo que editorializar mucho en las preguntas no le da al entrevistado la oportunidad de desarrollarse este en cuanto el presidente Chávez insistía mucho en en señalar que la falla tectónica de 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 nosotros lo sabe Ernesto aquí hay varios ministros en ministros de comunicación y en ministros también este que la falla tectónica era la comunicación a ocho años de la partida del comandante podemos decir que hemos superado la falla en estos tiempos el presidente Nicolás Maduro insiste casi casi todos los días en cada una de sus participaciones públicas y de sus comparecencias públicas en que tenemos que decir la verdad que buscar la verdad que decir la verdad de Venezuela hemos hecho sobre todo en momentos cuando ministros este sufrimos este bloqueo hemos hecho lo suficiente para enfrentar el bloqueo desde el punto de vista comunicacional y por último usted cree hay un término que se llama ya le voy a decir infodemia que se está haciendo muy muy famoso muy circulando mucho porque es la abundancia de información sobre determinado tema se aplica mucho ahora con la COVID-19 y que se caracteriza porque es en las redes donde abunda mucho información falsa información tergiversada manipulación y entonces yo creo ministro y desde antes de que llegara la revolución con el presidente Chávez antes de que fuera candidato incluso cuando se lanzó a candidato había una ya una 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 un rechazo un una 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 acusación contra contra la posibilidad de que él saliera victorioso porque iban decían que él iba a violentar la libertad de expresión y aquí durante todos estos 21 años hemos hemos sentido esas acusaciones de que se violenta la libertad de expresión hay una especie de infodemia contra Venezuela como vamos a hacer definitivamente que podemos hacer para que la verdad de nuestro país surja y aparezca en todos en las partes en todo el mundo ministro porque da angustia y pesar cuando uno ve informaciones de en otros países que completamente tergiversada la situación y no pareciera que tenemos la respuesta rápida oportuna y veraz para combatir este infodemia muchas gracias y bueno estamos por lo menos iniciando una una etapa muy hermosa de esta asamblea nacional bienvenido y muchas gracias muchas gracias querida diputada cedo el derecho de palabra para respuesta al ministro Freddy Ñañez gracias querida diputada que además es un referente para para nosotros de un periodismo ético de un periodismo de altura de un periodismo digno de un periodismo por la verdad de un periodismo valiente yo estaba leyendo temprano a propósito de esta cita de esta interpelación o de esta comparecencia ninguno de los términos me molesta es mi deber comparecer ser interpelado y también acudir a las invitaciones leía los once principios de la propaganda nazi creada por Goebbels y si yo tapaba el título podía también pensar que eran el manual de estilo de CNN o el manual de estilo del país de España que fue otrora un periódico importante y referencial y el manual de estilo sobre todo que se aplica en las redes sociales uno principio de simplificación y del enemigo único esto es adoptar una única idea un único símbolo individualizar al adversario en un único enemigo empezó contra Chávez la estigmatización de el candidato Hugo Chávez después del presidente Hugo Chávez después del pueblo chavista después siguió la estigmatización contra Maduro insistieron e insisten con la estigmatización a Maduro el enemigo único el enemigo único la individualización del enemigo y hoy en día son los venezolanos la estigmatización de Venezuela y de los venezolanos como programa de exterminio simbólico que tiene su correlato en lo concreto es decir del exterminio de los venezolanos y venezolanas que estamos fuera del país o dentro del país no se explica de otra manera la actitud xenófoba la actitud de odio contra venezolanos y venezolanas si no se entiende que nosotros hemos sido sometidos a una operación psicológica para desfigurar la esencia de lo venezolano y convertir a lo venezolano en el enemigo principal línea número 6 principio de orquestación la propaganda dice Gebel debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo en el mismo concepto esto es una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad régimen régimen narcotráfico violación de derechos humanos régimen régimen ponga usted el nombre de venezuela en google o en yahoo y ponga además otra palabra clave elecciones y usted encontrará hagan el ejercicio y desmiéntame cerca de 30 millones de notas todas negativas aún más hagan el ejercicio pongan parlamentarias venezuela a los diputados y diputadas de oposición a quien saludo con mucho respeto hagan el ejercicio siete millones setenta mil notas negativas crear percepción crear odio y crear una un estado de ánimo que sea irreductible a la posibilidad de razonar el fascismo no razona no es una ideología porque no razona no tiene ideas el fascismo apela a la reptilización del cerebro a las actitudes primarias precisamente para hacer del odio y la violencia su capital de dominio cierro el principio once principio de la unanimidad llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo creando impresión de unanimidad lo que llamaba Chomskin la manufacturación del consenso la creación del consenso el trabajo del consenso es una tarea del ministerio de comunicación del ministro de comunicación por supuesto luchar para lavar limpiar el nombre de Venezuela mancillado durante veinte años por las transnacionales de la comunicación y por todos los aparatos de propaganda y los aparatos psicológicos que están hoy operando contra todos nosotros no importa cómo pensemos no importa las diferencias que podamos tener religiosas o étnicas ni siquiera de clase hoy está atacada de manera genérica la palabra Venezuela y es un trabajo de todos y de todas hacerle frente y salir a la defensa del nombre de Venezuela de la dignidad de Venezuela de los derechos de Venezuela tú me preguntas si hemos superado la falla tectónica no la hemos superado me preguntas hemos hecho lo suficiente para superar la superar la falla tecnónica y aún lo suficiente por combatir comunicacionalmente contra el COVID nunca estaremos haciendo lo suficiente pero esta aparente negatividad no puede paralizarnos ni debe paralizarnos nosotros tenemos y nos estamos enfrentando a una cultura colonialista que por lo menos nos lleva de ventaja unos 500 años 500 años de tecnología 500 años de arsenal militar 500 años de colonialismo cultural 500 años de fuerza pero yo digo porque soy afirmacionista soy una persona optimista ¿por qué seguimos aquí? y no me refiero nada más porque sigue la revolución bolivariana gobernando contra el pronóstico de los dueños de los medios de comunicación planetarios que son también los dueños de los medios de producción material no hay ninguna diferencia ¿por qué seguimos aquí gobernando en la revolución bolivariana y aún más ¿por qué sigue en paz el país? ¿por qué los venezolanos y las venezolanas no hemos sucumbido a la propaganda guebeliana del mundo occidental que se presume liberal? ¿por qué hemos decidido dirimir nuestras diferencias por la vía del voto? ¿por qué hoy acá estamos concentrados en pensar en cuestionar en responder por un interés superlativo que es Venezuela todos y todas teniendo las diferencias que podamos tener? no han podido con nosotros porque acá si bien nos han ganado por la vía de la propaganda nazi no nos han podido ganar desde el punto de vista de la conciencia histórica el comandante Chávez para beneficio de todos los venezolanos y venezolanas que compartimos el tiempo con él y los que están por nacer despertó un espíritu de nacionalidad que es la mayor riqueza y la mayor fuerza que tenemos y no estoy siendo romántico ni retórico con lo que estoy diciendo no hay otra explicación esa explicación solo la puede dar el ministro de cultura ¿por qué los venezolanos sometidos a una operación psicológica de más de 20 años no nos hemos matado unos a otros siguiendo el plan que quiere el colonialismo y el imperialismo porque tenemos otros procesos también la oralidad la construcción de políticas en el territorio eso es lo que te quería decir gracias señor presidente dejo en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa ser periodista es de pasar la historia en primera fila es una frase de Diego Peterson no estoy seguro que hoy el periodismo se vea en primera fila existen en Venezuela cientos de emisoras sin que su concesión se haya renovado bien de radio o bien de televisión han hecho su solicitud y no han tenido ni la oportuna ni la adecuada respuesta prevista en el artículo 51 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela señor ministro o señores ministro o señor director de Coratel que debe estar en sintonía eso no genera seguridad ni genera que el periodismo lo puedan ejercer en primera fila eso dificulta la seguridad y genera en algunos casos la autocensura porque un medio que no se le ha renovado la concesión bien sía de radio o bien de televisión quizás no se atreva a avanzar en la noticia creo que los medios tienen que ser responsables cuando denuncian tienen que probar lo que dicen pero eso no puede llevar a que tengamos eso sin que pueda resolverse jurídicamente señor ministro Ñañez señor ministro Ñañez estimado ministro ¿cuándo cree usted que podemos regresar en Venezuela a tener la oportunidad los venezolanos de tener papel periódico de poder tocar un periódico como lo hacen en el resto de los países del mundo porque hay medios que hoy no reciben ese es el problema orden diputados orden gracias presidente la tolerancia siempre es buena ¿qué ocurre ministro? ¿podemos nosotros los venezolanos volver a tener un papel periódico como lo tiene cualquier país? esa es una pregunta que le dejo ¿por qué no puede seguir que nos hayamos acostumbrado? la tolerancia siempre ayuda que es importante ver si podemos regresar ministro probablemente en una época de guarimbas de cosas de ese pasado oscuro del que nosotros no estamos de acuerdo pero eso no puede ser para siempre yo creo que nosotros debemos ir hacia un periodismo que nos permita tener un papel periódico a todos y ministro ya por último solo un exhorto en nombre de quienes quizás hoy guardan silencio que los periodistas que cubren las fuentes oficiales tengan mejor trato un poquito más de sombra algo más de agua de agua algo más de líquido un baño cercano y un poco de mejor trato por las autoridades que tienen la responsabilidad de cubrir y de custodiar esos eventos es todo señor ministro señores diputados cinco cinco minutos para responder ministro ñaña creo que el asunto del agua y la sombra es más culpa del ex ministro que del ministro actual diputado muchas gracias diputado por sus por sus preguntas en relación al agua y a la sombra cuando nuestros periodistas vayan a cubrir que lo hacen que lo hacemos la fuente política y acudan a la a la tolda de su partido también ayúdenos con un poquito de agüita y de y de sombra para que nuestros periodistas ejerzan el trabajo es una broma es una broma solo una broma para romper un poco el hielo usted me hace una pregunta que me invita a responderle con números exactos y también con una pequeña reflexión mire entre el 2012 y el 2017 para información de todos el gobierno bolivariano adquirió 30 mil toneladas de papel prensa que se distribuyeron a los 98 periódicos que verdaderamente existían y que hacían parte de la cámara venezolana de periódicos y que pasó que ese papel periódico es un papel periódico que compramos nosotros a productores países productores de esta materia fundamental para el periodismo y que ese papel periódico se compra solo cuando nuestro país tiene la posibilidad de ejercer el derecho al libre comercio la pregunta que usted me está haciendo es la pregunta que nosotros le hacemos también al departamento de estado de los estados unidos y a la unión europea cuando podemos los venezolanos y las venezolanas tener derecho a comprar papel para leer la prensa en nuestra casa como lo hacíamos la lucha la lucha contra 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 el bloqueo hoy sin duda alguna es una lucha que debe comprometer a todos los sectores del país porque hoy más que nunca está demostrado por la vía traumática de los hechos miren que el presidente Nicolás Maduro lo advirtió en el 2015 lo advirtió en el 2016 insistió en el 2017 dijo estamos enfrentando una guerra económica y los economistas se reían y los empresarios de Fede Cámara se reían incluso quienes hacen parte de la asociación de la Cámara de Periódicos Venezolanos también se reían este problema que nosotros estamos enfrentando para garantizar el derecho a la información por todas las vías por las vías digitales por las vías tradicionales radioeléctricas por la vía de la de la de la imprenta la impresión de libros la impresión de diarios es una lucha desigual contra un imperio que no escucha que no quiere escuchar que no quiere escuchar a un país entero y que todavía cree que puede engañar a la gente al afirmar que las sanciones económicas unilaterales criminales solo perjudican a determinados funcionarios públicos o a determinados dirigentes del chavismo nosotros tenemos que dar esa batalla en conjunto yo lo invito a que vemos esa batalla en conjunto porque es necesario que nosotros desbloquemos a nuestro país por la vía del trabajo común es necesario que también la cámara de prensa se pronuncie eleve la voz y reconozca que su que sus verdaderos cancerveros son precisamente los adalides de las sanciones económicas alguien podrá decir que esto es una excusa alguien podrá decir que nosotros estamos recurriendo a las sanciones económicas sencillamente como un pretexto para esquivar responsabilidad pero fíjese en el año 2018 nosotros hicimos todo el esfuerzo en el año 2018 hicimos todo el esfuerzo para importar 2.800 toneladas de papel o sea 90% menos de la que tenemos derecho a comprar como un país libre y como un país soberano y allí nos adecuamos con los periódicos e hicimos una regulación y una y sinceramos también el estatus de los periódicos periódicos que no estaban saliendo pero que pedían el papel y lo compraban y periódicos que tuvieron que mudar su modelo de negocio como lo están haciendo muchos periódicos en el mundo por cierto cada vez es más extraño leer en el papel porque hoy en día imperan pues precisamente los medios digitales tenemos que hacer fuerza precisamente para que esto no siga ocurriendo en el devenir y yo tengo la expectativa y la voluntad de que nosotros podamos romper precisamente el bloqueo para restituir derechos rápidamente quiero mostrar una lámina para no hablar mucho que habla un poco del uso del espacio radioeléctrico que está hoy usted está aludiendo con respecto a las a las empresas privadas de la comunicación y a la regulación de supervisología fíjese la empresa privada de comunicación sigue siendo predominante en el uso del espacio eléctrico 164 AM son privadas 492 FM son privadas y 62 emisoras son privadas en contraste con 11 AM que son del estado 16 FM que son del estado y 10 canales 10 operadoras que son públicas en la televisión las radios comunitarias tienen 320 canales asignados en FM y 46 canales de televisión en cuanto a la regulación tenemos unas leyes y estamos obligados a cumplirlas y obligados a ser severos para el ordenamiento del espacio público porque ya me referí que conceptualmente fue una conquista el hecho de que el espacio público es de todos los venezolanos y las venezolanas y no de las empresas que les da por apropiarse de lo que es de todos pensando que lo que es de todos no es de nadie y al ser de nadie se lo toman en propiedad ese parece ser el principio de la propiedad me corregirá el camarada Faría que seguramente habrá leído más a Prudón y a Marx que yo mismo con el origen de la propiedad la propiedad ese tipo de apropiación es lo que nosotros consideramos inaceptable en nuestro país y ya termino diciéndole que no estoy de acuerdo con pensar que el periodismo en este momento no está en la primera fila insisto periodistas en el sentido gremial del término pero también periodistas en el sentido práctico del ejercicio de la comunicación de la responsabilidad de decir de la responsabilidad de transmitir de la responsabilidad de hacer circular contenidos han hecho la diferencia en la lucha del COVID-19 con todo el trabajo sin duda que ha hecho el gobierno bolivariano desde el punto de vista del Ministerio de Salud desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas pero hombres y mujeres que hacen el periodismo lo han estado haciendo exponiendo sus propias vidas en este momento de pandemia así que todo lo que tengamos que mejorar para el trato al gremio lo haremos pero no dejemos de reconocer que ellos están allí viviendo quizá un momento estelar y que podrán contarse entre los héroes y las heroínas que vivimos este periodo tan difícil republicano gracias voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Azucena Jaspe sería bueno como como son tres los ministros que están recibiendo las preguntas de las honorables diputadas y los honorables diputados que se señalara hasta que el ministro está dirigida la pregunta si gracias ciudadano presidente vicepresidenta y el segundo vicepresidente de esta nueva asamblea nacional saludo a todos los colegas parlamentarios vamos a en esta ronda que nos corresponde a nosotros aperturar dinamizar también en este momento en esta hora la acción correspondiente a el sector turismo va dirigida a mi intervención específicamente al ministro Alí Padrón y saludo al ministro Ernesto y al ministro Llanes un abrazo y besos a todos y cada uno de ustedes es importante hacer algunas apreciaciones en el marco de lo que establece la organización mundial del turismo yo quería precisar algunos elementos para la recuperación responsable del sector turismo que establece la organización mundial del turismo evidentemente la pandemia mundial del COVID-19 ha acarriado consecuencias económicas sin precedentes y al mismo tiempo ha concienciado acerca del papel de la sostenibilidad necesaria para desempeñar nueva vida nuestra nueva vida cotidiana los sectores que se ponen de manifiesto a nivel mundial ministro que nos acompañan hoy del total de 217 destinos 163 casi el 75% se han interrumpido completamente del turismo internacional y en este momento siete destinos han comenzado a levantar las restricciones de viaje es necesario definitivamente que nosotros y nosotras lo veamos desde la perspectiva del cambio en este momento la organización mundial del turismo ha recomendado seis ejes de acción fundamental para recuperar el sector para orientar una recuperación responsable del turismo en pro de las personas el planeta y la prosperidad a saber salud pública inclusión social conservación de la diversidad biológica acción por el clima economía circular y la gobernanza y finanza yo subrayo en este documento de la organización mundial de la salud que abordar todas estas dificultades debe ser una prioridad fundamental en la recuperación responsable del sector turismo dado que la resiliencia del turismo dependerá de la capacidad del sector para encontrar un equilibrio entre las necesidades de las personas del planeta y de la prosperidad es importante señalar en este mismo documento que se debe vincular el higiene y la sostenibilidad la elaboración de protocolos y directrices específicas para que las operaciones turísticas reanuden de forma oportuna y segura habrá de reflejar los resultados de la colaboración que establece entre los interlocutores del turismo la comunidad científica y las autoridades sanitarias es fundamental que dichos protocolos se incorporen los principios de sostenibilidad tanto como sea posible para evitar que se tomen decisiones y se apliquen cambios relacionados con la higiene que pudieran resultar nocivos para el medio ambiente aparte de esta reflexión me vengo al contexto Venezuela nosotras y nosotros todos y cada uno de los presentes acá que representamos diferentes estados y sabemos y reconocemos las potencialidades que tiene Venezuela en cada uno de esos estados por eso recordar el día de hoy el impulso que se da la revolución al sector turismo en el 2016 es lo que lo que nos decía Freddy de la unión de la cultura el turismo pero también de la historia y recordar las experiencias significativas que hemos vivido en los tiempos recientes es fundamental para el avance también del sector turismo en estos tiempos tan complejos por eso reconocer nuestras potencialidades y ver desde cada uno de nuestros estados tiempo tiempo diputada por favor tiempo diputada por favor fórmula la pregunta voy a la pregunta fundamental en el marco de las consideraciones políticas de Venezuela en el sector turismo ante la la coyuntura de la pandemia y el bloqueo va orientada las preguntas en estos dos ejes de acción en mayo del 2020 se estableció ministro un conjunto de prioridades por la organización mundial del turismo primero propiciar liquidez y protección del empleo restablecer confianza ofreciendo seguridad aprovechar la colaboración pública privada para reaperturar eficientemente el sector abrir las fronteras con responsabilidad armonizar los protocolos y procedimientos crear puestos de trabajo con valor añadido con las nuevas tecnologías y convertir la innovación y la sostenibilidad en la nueva normalidad diputada la primera pregunta va orientada diputada ya se cumplió el tiempo la primera pregunta respecto a la política turística frente a la pandemia ministro existe es una pregunta con tres interrogantes existe una política hacia el sector turismo aparte de lo ya señalado de la colaboración de los 140 hoteles sanitarios es una acción que saludamos desde acá al sector privado que en la gran mayoría es allí donde se desarrolla el sector turismo existe una política hacia el sector turístico que estimule prácticas alternativas del turismo con resguardo en la bioseguridad bajo los protocolos específicos en que consiste esta política y como incorpora las prioridades recomendadas por la OMT y si nos puede dar algún ejemplo en virtud de la necesidad que tiene el sector de conocer estos protocolos para la posible apertura de nuestro sector y la segunda pregunta respecto a la política turística diputada perdóneme un punto de orden llevamos ya nueve minutos de su intervención vamos a responder solamente esa pregunta primera para que pueda el ministro tener opción del derecho a palabra y yo exhorto a las honorables diputadas y los honorables diputados a que se ciñan a hacer preguntas en sus intervenciones porque es una comparecencia y es una interpelación por parte del cuerpo al poder ejecutivo si es bien entendido ciudadano presidente gracias diputada tiene el derecho de palabra el ministro de turismo el ipadrón muchísimas gracias presidente camaradas diputados amigos bien quería primero comenzar mi intervención diciendo lo que siempre digo cada vez que hago una intervención Venezuela es el país más hermoso del planeta y que eso no nos quede la menor duda eso es la primera lo primero que siempre digo el sector turismo la OMT tal como lo señaló la diputada este año ha tenido una caída del 78% a nivel mundial global Venezuela obviamente no escapa de esa realidad que además viene sumada por la realidad de las sanciones el bullying mediático que comenzó no en el 2020 sino en el 2013 por allá en el 2013 en el tema del turismo cuando se estableció en el departamento de estado de Estados Unidos las categorizaciones Venezuela fue categorizada como cuarto nivel que nos compara a países como disculpe que ponga el ejemplo Sudán países que están en guerra nosotros hemos tenido que lidiar a nivel internacional con esa realidad el tema de la presentación de una política hacia el sector turismo está enmarcada dentro del plan de desarrollo de turismo post pandemia y dentro del plan de desarrollo de turismo en pandemia que tiene que ver con cinco grandes ejes diputadas el primer eje transversal estratégico es la rectoría y la gobernanza esa rectoría y esa gobernanza que está establecida dentro de la ley orgánica de turismo y que busca cohesionar la acción de las alcaldías de las gobernaciones de los entes y de los ministerios que tienen que ver con el turismo tanto es así que nosotros hemos nombrado cinco órganos superiores de turismo que se encargarán y si ya se están encargando de la cohesión de la acción en el turismo el estado Lara el estado Falcón el estado Carabobo el estado Aragua el estado Nueva Esparta ya cuentan con órganos superiores de turismo para cohesionar la acción de imparques del ministerio de cultura del ministerio de turismo de los órganos de seguridad del estado de las gobernaciones y las alcaldías eso por un primer elemento estratégico rectoría y gobernanza el segundo es la gestión de los destinos turísticos que tiene que ver que nosotros allá en las 335 alcaldías en las gobernaciones podamos identificar cuáles son las prioridades de promoción las prioridades de posicionamiento en materia de turismo que nosotros tengamos la estrategia de saber cuáles son los elementos que nosotros vamos a promocionar que vamos a posicionar en Venezuela y en el mundo es un elemento importante el término en la gestión de destinos turísticos las rutas turísticas de carácter cultural gastronómico religioso la policía turística que es tan importante el tema de la seguridad que fue creado la policía turística por allá cuando estaba de ministra la doctora Marlene Contreras la promoción de inversiones la promoción de inversiones otro elemento fundamental dentro de la estrategia la promoción de inversiones nacionales y extranjeras la de capital privado y la capital público que nos permita mantener un altísimo nivel de infraestructura que fue creado durante la revolución a través de los créditos turísticos para nosotros es común ir al estado Falcón y ver esas grandes estructuras hoteleras que se crearon con el apoyo de la cartera crediticia entonces la promoción de inversiones tiene que ver también con el trabajo en conjunto con el centro internacional de inversión productiva que nos permite ir detectando aquellos espacios en nuestros municipios en las gobernaciones que queremos atacar en primer término para el mantenimiento de la infraestructura para creación de nuevas estructuras turísticas etcétera un cuarto elemento sería también el mercadeo la competitividad y la promoción turística fundamental para ir de alguna manera atacando la desfiguración que ha tenido Venezuela la marca país a nivel nacional e internacional obviamente a través de la mediática internacional como hablaba el vicepresidente la desfiguración que se ha querido hacer sobre Venezuela y la única forma de atacar eso es a través del mercadeo y la competitividad y la promoción de Venezuela como destino turístico destino megadiverso y multidestino somos hago un paréntesis aquí para que sepamos todo de 193 países solo 17 países son megadiversos esos de esos 17 países solo 10 son digamos nosotros Venezuela está entre los primeros 10 somos un país que goza del 30% de sus espacios está cubierto o protegido por parques nacionales parques recreacionales monumentos naturales tenemos tres de los más grandes de los parques más grandes del mundo el parque nacional canaima el parima tapirapecó el parque nacional cauro que fue de reciente creación por el presidente maduro en fin tenemos unos espacios allí que promocionar en medio de una pandemia que a nivel mundial se está promocionando los espacios abiertos los espacios de naturaleza y por último y no menos importante el tema de la formación y la capacitación la formación la capacitación y la sensibilización sensibilización de las comunidades que nos permitirá avanzar en la formación del personal que atiende al turista porque el turista no es más que no es ir solamente un destino sino la experiencia en el destino y para poder lograr eso es importante que la atención de los turistas sea de primer orden y para eso es necesario que los que los nuestros habitantes den el gran salto adelante como decía el gran timonel vamos a tú camarada Jesús Faría el gran salto adelante para que nosotros podamos llevar al habitante a que sea un prestador de servicio y que se involucre en los procesos es la única forma en que el turismo será una actividad para el crecimiento para el desarrollo y la inclusión social y a través de la formación la capacitación y la sensibilización de las comunidades es que nosotros podemos dar el gran salto adelante con todos los otros cuatro elementos estratégicos que aquí he enumerado entonces la política hacia el sector turismo privado incluye en todos estos elementos que acabo de nombrar las cinco grandes estrategias para el desarrollo del turismo en pandemia y obviamente el turismo pospandemia cumpliendo todos los protocolos el ministerio de turismo ha participado de manera directa en la elaboración de los protocolos de bioseguridad que se utilizan actualmente tanto en los hoteles como en los balnearios todas las restricciones todas las restricciones que existen de aforo de distanciamiento y todo lo que tiene que ver con los protocolos biosanitarios que fueron aprobados por el ministerio de salud en su oportunidad de manera tal pues que en ese en ese en esa pregunta que usted acaba de señalar creo que queda aquí planteada mi respuesta muchísimas gracias muchas gracias ministro dejo en el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero para formular preguntas con su permiso presidente voy a retirarme la mascarilla si yo tengo dos preguntas en el mismo contexto que el presidente en el esquema que el presidente planteó dos preguntas voy a intentar ceñirme los cinco minutos la primera pregunta que voy a hacer es para el ministro Ñañez y digo que hay portales digitales de noticias como efecto cocuyo y el pitazo que dicen estar bloqueados en las redes gubernamentales y las redes privadas de internet obedece ello a una política de estado es una decisión del ministerio de comunicación e información este bloqueo de esos portales digitales y si eso es así cuál es su basamento constitucional y cuál sería el mecanismo para que ese bloqueo comunicacional cese podríamos no estar de acuerdo con la línea editorial de esos portales digitales podríamos estar o no estar de acuerdo con la línea editorial de esos portales digitales pero creemos que todo el mundo tiene el derecho a escoger la información que quiera oír y ver esa es la primera pregunta la segunda pregunta para el ministro Alí Padrón va acerca del tema cuando el ministro Ñañez hacía su presentación hablaba de políticas concretas yo le quiero preguntar al ministro Alí Padrón qué políticas concretas hay respecto al estado Nueva Esparta las islas de Margarita y Coche para atender la situación de la desescalada de la pandemia cuando va a empezar el turismo a reflorecer y Dios mediante podamos ser de nuevo Margarita un destino turístico para el mundo existe la posibilidad de la apertura de nuevos destinos turísticos de nuevos vuelos de distintas regiones hacia la isla de Margarita o va a seguir siendo limitado a dos o tres destinos solamente los que vienen y teniendo que pasar los turistas por Maiketía podemos soñar los margariteños con la posibilidad de vuelos charter o de vuelos regulares desde cualquier otro sitio de Europa incluso desde Moscú hay una iniciativa con el tema con Biasa que no se termina de concretar con relación al vuelo Caracas-Moscú quisiéramos que fuera posible el vuelo por la mar Moscú imagínese que usted venga de 30 grados bajo cero allá en Siberia y pueda ponerse en 28 grados en nuestra bella isla de Margarita eso es todo señor presidente y intento sin irme al tiempo gracias gracias diputado rondero comienza respondiendo el ministro ñaña y cierra el ministro de turismo adelante el ministro ñaña gracias presidente muchas gracias diputado por su pregunta fíjese diputado la capacidad de tolerancia la pluralidad en cuanto a la expresión y difusión de las ideas este y todo lo que se pueda decir o demandar del estado venezolano frente a líneas editoriales adversas hostiles está más que demostrado en la historia de estos últimos 20 años no le quiero decir ni recordar que en el 2002 el primer golpe de estado mediático que se ensaya en el planeta tierra se da en Venezuela y se da contra el presidente Hugo Chávez y que las operadoras privadas que participaron así ellos lo dijeron y lo confesaron horas más tarde siguen operando en nuestro país en tal sentido nosotros no tenemos ningún tipo de 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 reacción negativa contra las líneas editoriales que se oponen a las políticas de gobierno o que se oponen al gobierno o que incluso han llegado a el extremo de invocar una invasión o de crear las condiciones subjetivas en todo caso para que se dé contra Venezuela una agresión efecto cuyo existe yo lo sigo en Twitter me corresponde seguir en Twitter la pluralidad de de medios que hay en el país para saber cómo está la conversación en Venezuela y cómo está también operando este yo lo tengo que decir el adversario a través precisamente de estos nuevos medios de comunicación mire yo todos los días uno de los ejercicios que hago no sé si es por manía hago mi mi top 5 de la fake news contra Venezuela le voy a mostrar la elección de solo 4 que hice porque el quinto me parece que no ni siquiera vale la pena fíjese esto el nuevo Gerald todos los venezolanos pueden ponerse en Google y buscar el nuevo Gerald y leer cosas como esta venezolanos desesperados recogen agua putrefacta en medio del apagón para ellos nosotros somos una gentusa que no sabe diferenciar entre el agua potable y la cloaca porque para ellos nosotros somos cloaca es así y esto lo leo yo y lo leen todos los venezolanos y venezolanas que quieran se interesen por estas líneas editoriales otra fake news Maduro quema la ayuda humanitaria al menos 4 muertos y 28 heridos en violenta represión a pesar de que Telesur estuvo allí y reportó en vivo y en directo y mostró cómo fueron los hechos todos los medios del planeta se caracterizaron contra Venezuela diciendo que nosotros habíamos quemado la ayuda humanitaria más tarde un mes o dos meses más tarde el New York Times sacaría como si fuese autoría de ellos y de una investigación profunda el desmentido de esto pero jamás han pedido disculpas a Venezuela este señor lo recuerda Duque afirma que el ELN recluta menores en Venezuela con la unencia de Maduro esto lo dijo en la ONU todavía no ha pedido disculpas al pueblo venezolano a pesar de que un medio local lo desmintió porque había usado la fotografía de un campamento de grupos irregulares en territorio colombiano es la guerra del pueblo es la guerra que se da en Colombia contra el pueblo colombiano responsabilidad de estos señores que quieren transferirla a nosotros y finalmente quizás la más chistosa para no perder el humor Trump acusa al chavismo de haberle robado las elecciones se supone que nosotros además de no saber extinguir entre el agua potable y la cloaca tenemos la capacidad según ellos tecnológica de incidir en las elecciones del hegemón del planeta fíjense las fake news están inciden agreden la democracia agreden la verdad hacen casi imposible que exista una comunidad yo no tengo conocimiento de que a efecto Cocuyo se le haya abierto un procedimiento lo voy a investigar y de investigarlo le voy a presentar en todo caso de ser así le voy a presentar seguramente si lo es que no lo sé los argumentos que tiene el estado venezolano para proceder pero nosotros tenemos que insistir insistir en que la libertad de expresión conlleva a responsabilidad por lo que se por lo que se expresa está en la constitución esta constitución es muy adelantada es el artículo 58 la comunicación social es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley toda persona tiene derecho a la información oportuna veraz e imparcial sin censura de acuerdo con los principios de esta constitución así como a la réplica y rectificación cuando se ve afectada directamente por informaciones inexactas o agravantes los niños y las niñas y los adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo pero también se dice que la libertad de expresión lleva la responsabilidad social yo creo que ya nosotros hemos probado como democracia ninguna democracia en el mundo ha tenido tanta tolerancia y tanto respeto y le ha apostado tanto a la libertad de expresión como esta que a pesar de haber sufrido un golpe de estado mediático sigue conviviendo con los actores que en aquel momento se equivocaron que en aquel momento decidieron actuar lejos de la constitución sin embargo por el beneficio de la duda diputado yo me ofrezco a recibirle la denuncia si la hubiera en todo caso hay que formularla ante Conatel que es donde se realizan los procesos administrativos y tenga la seguridad que allí donde se haya incumplido la ley nosotros vamos a actuar con severidad y también tendríamos la dignidad de rectificar donde se haya cometido algún error le insisto yo tengo que seguir lamentablemente a efecto Cocuyo y a muchas plataformas digitales que se dedican pues a la difamación y al mancillar al pueblo venezolano porque bueno es mi trabajo estar alerta precisamente con todo lo que acontece en materia comunicacional me comprometo con usted a recibirle si tiene allí la denuncia me la llevo inmediatamente y le daré respuesta mañana mismo gracias diputado ministro de turismo el tema del estado no es parta me hablaba que la política concreta el estado no es parta fue el segundo estado en el que hubo hicimos el nombramiento del órgano superior de turismo esto obviamente estado no es parte de unas características importantes para el desarrollo del turismo receptivo y obviamente para el turismo nacional con este nombramiento estamos cohesionando la acción de Bolipuerto Imparque Alcaldía el protector dice yo el nombramiento estuve con el protector Dante Rivas allí para enmarcarnos una estrategia de desarrollo de la política de turismo en medio de la situación de pandemia que tenía que ver con la creación de rutas ecoturísticas deportivas estamos próximos a inaugurar esa primera ruta ecoturística deportiva en el Parque Nacional Cerro Alcopey una primera ruta y la certificación de rutas turísticas que van mucho más allá del sol y playa incluyendo el sol y playa pero que van mucho más allá porque estamos seguros y convencidos de que Margarita es un un estado megadiverso o mejor dicho el estado de Nueva Esparta es un estado megadiverso y la isla de Margarita obviamente así lo es la certificación de ruta certificación de ruta histórica la certificación de ruta gastronómica la certificación de rutas ecoturísticas el nombramiento de la el encargado de la zona de interés turístico de el bulevar de playa el agua de todo lo que es esa zona de interés turístico el estado de Nueva Esparta tiene dos una en playa el yaque y otra en el estado en el en el bulevar en playa el agua quiero decir entonces estos son elementos fundamentales para avanzar dentro de la estrategia el órgano superior de terrorismo la certificación de rutas que no existía en el estado de Nueva Esparta y el nombramiento de los encargados de las zonas de interés turístico de manera tal que nosotros podamos cohesionar todas las acciones que allí se están derivando los otros elementos que tienen que ver con la conectividad ya se está trabajando con el ministerio de transporte con el general Velázquez Araguayán que es el vice ministro de transporte aéreo y sobre los vuelos internacionales yo le recuerdo que nosotros estamos ahorita trabajando por fase estamos ahorita en una fase del turismo de proximidad y que la fase internacional es la última de la fase que se están llevando a cabo hay que tener cuidado estamos en medio de una pandemia y que los pasos que demos tienen que ser pasos con absoluta seguridad y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad el otro elemento que quería resaltar aquí es que los vuelos hay unos planteamientos yo estuve hace poco en la República Islámica de Irán y uno de los planteamientos que hay es los vuelos desde Teherán pero obviamente hasta Caracas pero uno de los puntos que se pudo promocionar y se está promocionando y se seguirá promocionando en la República Islámica de Irán es el estado Nueva Esparta es decir que con la conectividad dada por Conviasa pues no habría ningún inconveniente creo que con eso respondo la pregunta las zonas de interés turístico el turismo por fase bueno creo que respondo con eso la pregunta gracias Ministro voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Cristóbal Jiménez diputado Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela doctora Iris Valera en el día de la mujer feliz cumpleaños primera vicepresidente de la Asamblea Nacional el segundo vicepresidente no se encuentra colegas diputados compatriotas fieles entiendo que esta trilogía cultura turismo y medios de comunicación rectorizado por una misma vicepresidencia no es una coincidencia coyuntural en la República Bolivariana de Venezuela atiende una estrategia política revolucionaria de avanzada para proporcionar al pueblo las mejores opciones de formación ciudadana de promoción y cultivo práctico de los valores socialistas están dispuestos en un mismo bloque para la difusión coherente de la doctrina bolivariana bueno le damos la bienvenida a los tres ministros el ministro Luis Padrón de Turismo al ministro del Poder Popular para la Cultura periodista Ernesto Villegas caraqueño combativo revolucionario y al ministro Freddy Ñañe no, pero tiene un segundo nombre Nazaret un hombre tres Alfred Nazaret ministro yo quiero comenzar voy directo a las preguntas voy directo a las preguntas pero voy a voy a voy a consumir mis cinco minutos nosotros recientemente en la comisión que preside el diputado Earle Herrera nos reunimos con el ministro Villegas y ya veníamos en conversaciones y ahí hablamos que con la llegada de Chávez al poder la cultura venezolana alcanza su máximo esplendor en la industria editorial el perro y la rana monte ávila en el cine que estaba en el subsuelo se estaban estrenando ya 50 largometrajes al año en el ballet en los movimientos sinfónicos no solo la música llanera de la cual Chávez era un cantaclaro y como dijo don Rómulo Gallegos pero si el llano es tan inmenso y de los cantaclaros ya se ha perdido la cuenta con esta llegada de Chávez al poder Chávez es un sentinela de los manantiales de la espiritualidad y como dijo Mario Briseño Iragorri lo primero que trata de minar una potencia cuando va a invadir una nación son sus bases culturales de allí que también dijo Fidel para defender la revolución primero hay que defender la cultura en tiempos de agresión la mejor arma que tienen los pueblos es la identidad nosotros nos hemos salvado porque el pueblo de Venezuela ha hecho ejercicio de la defensa de la soberanía como palanca de la identidad cultural en ese particular de la identidad ¿qué iniciativas ha tomado el Ejecutivo Nacional desde sus respectivos despachos para proteger y promover la identidad nacional? es una de las preguntas yo manejo el concepto de identidad nacional hablaba con el profesor Edgardo Ramírez de Barinas de un libro que se llama Ideología Alienación e Identidad de una profesora de fase en la UCB Marixa Montero no sé si desde que yo me perdí en la UCB hay estudios más avanzados más actualizados nuestros presidentes nos podrá decir lo otro que quería decirles es que este resurgimiento de la cultura nuestra con la llegada de Chávez al poder hay un conjunto de leyes como la ley orgánica de cultura la ley del libro la reforma de la ley del cine la ley de gestión cultural una ley de recreación que están esperando pues están esperando unas están en primera discusión otras ya tienen el reglamento pero aplicarlas en bien del pueblo y de los sectores culturales la segunda pregunta mía va referida durante este laxo en evaluación han puesto en marcha algún plan integrado conjunto y coordinado para estimular y fortalecer el valor de la familia la nueva espiritualidad la convivencia ciudadana el diálogo y la paz es la segunda pregunta aprovecho antes que me olvide para felicitar al ministro Iñáñez para agradecer una invitación que me hizo el festival de la poesía en Medellín que fue muy importante ¿cómo? te comiste el show tú en este festival muchas gracias también por el apoyo al video de José Gregorio Hernández nuestro santo tercera pregunta yo siento que este resurgimiento que hubo en la revolución bolivariana se frena en el año 2020 hay un paréntesis bajo este diluvio bioquímico un diluvio bioquímico la pandemia el COVID-19 en plena era de los neutrinos de la robótica de la cibernética nos sorprende este diluvio que a diferencia del bíblico aquel duró 40 años este ya tiene un año y estamos con la vacuna rusa actualmente y con la esperanza en vista al futuro que ya se hizo presente para este año 2021 y en el escenario del bicentenario carabobo 200 que proporciona la plataforma ideal que proporciona la plataforma ideal para una campaña unificada como abordarán el ineludible tema de la soberanía el esequivo la frontera y la penetración no solo física no solo física presencial sino también costumbrista habitual cotidiana y depredadora en esta línea están las tres preguntas dándole la bienvenida y orgulloso de estar debutando en mi quinto periodo como parlamentario en el día de hoy y con esta constitución que nos permite profundizar la revolución bolivariana la cual yo soy uno de los firmantes muchas gracias es todo presidente muchas gracias querido diputado dejo en el derecho de palabra al señor ministro de la cultura que hoy no está preguntando sino que le están preguntando el ministro Ernesto Villegas Polhack muchas gracias señor presidente un saludo a todas las diputadas y diputados quiero robarme un fragmento de mis cinco minutos de respuesta para proponerles un aplauso entre el poder legislativo y el poder ejecutivo a la memoria de Rafaela Baroni una tallista escultora poeta y pintora venezolana que acaba de fallecer a los 86 años de edad en el estado Trujillo un referente de la cultura popular venezolana ahí en Betijoque en este momento se están llevando a cabo sus exequias en medio de cantos de poesía de la del amor y del cariño de todo el pueblo de Trujillo por esta hermana cultura patrimonio cultural de Venezuela desde el año 2005 poeta pintora escultora tallista y a través de ella honramos a las mujeres de la cultura las mujeres del arte que son protagonistas de la heroica batalla victoriosa del pueblo venezolano los artistas cultores y creadores son cemento que nos une como nación su hacer nos cohesiona nos da identidad Cristóbal quiero quiero reconocer además señor presidente el hecho de que esta asamblea haya exorcizado los cinco años anteriores con poesía en su discurso inaugural y que hayan escogido como presidente de la comisión de cultura un poeta como Arle Herrera y por eso les hemos traído como obsequio el credo de Aquiles Nazoa el gran poeta de las cosas más sencillas como obsequio en una publicación del plan nacional de lectura Manuel Badell que si ustedes le dan vuelta encontrarán en la que dice impreso en tiempos de guerra económica contra Venezuela porque todos los esfuerzos para las dinámicas culturales cotidianas de Venezuela se están haciendo en este momento en un contexto muy particular en un contexto que no es normal hacer cultura en Venezuela hoy es un acto heroico y los héroes y heroínas son las mujeres de la cultura las mujeres del arte que son referentes de cohesión nacional independientemente de sus posturas políticas creencias religiosas condición económica su arte nos da lo sublime lo bello lo identitario y por eso tenemos que celebrar también este año el centenario de Alejandro Otero y de Mercedes Pardo una pareja de artistas venezolanos que este año cumplen 100 años no podemos olvidarlos ni aquellos que están instalados ya en nuestro imaginario ni aquellos que están haciendo hoy el máximo de los esfuerzos por mantener en alto la identidad cultural venezolana el diputado Cristóbal Jiménez Gloria Musical venezolana nos pregunta qué estamos haciendo para proteger la identidad nacional yo quiero decirles que no se trata de una tarea exclusiva de un ministerio del ministerio del poder popular para la cultura ni siquiera de la vicepresidencia de comunicación cultura y turismo esa tentación cartesiana de segmentar los ámbitos de la vida humana es una trampa la cultura venezolana no es un tema de un ministerio es un tema de todo el pueblo de toda la sociedad venezolana si la cultura venezolana dependiera de las estructuras burocráticas del estado ya estaríamos muertos no es un asunto exclusivo del estado hemos llegado hasta aquí hemos vencido el bloqueo hemos derrotado el plan imperialista del señor trump que según su guión no deberíamos nosotros estar aquí en este momento hemos enfrentado con éxito una operación de recolonización de la patria de bolívar y el gran protagonista es el pueblo venezolano a él debemos rendirle todos los honores que con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros y la carta de navegación de nuestra constitución bolivariana han derrotado los pronósticos más agoreros en ese heroico desenlace de estos cinco años pasados nosotros tenemos que anotar como un elemento central justamente la preocupación que mueve la pregunta de Cristóbal Jiménez nuestra identidad lo que estuvo en juego en estos cinco años fue la identidad nacional venezolana el proyecto nacional de la república que se cumple en doscientos años por cierto de la batalla de Carabobo y dice el libertador Simón Bolívar en su hermoso parte de Carabobo que se ha consumado como hecho político el nacimiento de la república de Colombia que era la Colombia bolivariana la Colombia grande el proyecto que en este mismo edificio se instaló tenía como propósito el desmontaje de esa república yo celebro que aquí en esta asamblea relegitimada por el voto de los venezolanos ahora haya espacio para iniciar estas interpelaciones con preocupaciones en el campo de la cultura siendo que en el periodo anterior no se escuchó hablar del contrato social sino que la preocupación era por ejemplo el contrato de Silvercorp que buscaba desinstalar claramente la soberanía nacional venezolana que refería a un contrato entre particulares la administración incluso de actos bélicos en nuestro territorio y hoy tenemos como preocupación primera de la asamblea el estado de la gestión pública en comunicación en turismo y en cultura una diferencia cualitativa muy importante nosotros podríamos enumerar Cristóbal políticas específicas dirigidas a la identidad nacional venezolana entre las publicaciones que ha hecho el ministerio del poder popular para la cultura y fundarte porque la gestión cultural venezolana está esparcida en el mapa institucional venezolano en todos los niveles de gobierno ha sido por ejemplo la publicación del libro El Verdadero Venezolano de Luis Brito García un estudio sobre la identidad nacional venezolana pero más allá del estudio del tema cada acción que se ha dado desde el poder popular desde la sociedad venezolana desde las distintas instancias de gobierno por hacer brillar nuestra identidad por hacer brillar nuestra cultura abona en esa dirección para calmar la preocupación del cultor yo me atrevo Cristóbal a mezclar las preguntas que tú me has formulado porque en la última tú nos planteas un tema de la soberanía nos preguntas sobre un diluvio ocurrido este año 2020 con la este año pasado y lo que va de este con el COVID-19 y me atrevo a mantener contigo una fraterna discrepancia tú has dicho aquí que este resurgimiento cultural producto del reencuentro de la república venezolana con su raíz bolivariana cuando la asamblea nacional constituyente aprueba y el pueblo lo refrenda en referendo popular la constitución de la república bolivariana de venezuela no hace sino reencontrar a la patria venezolana a la república con su raíz bolivariana y tú dices que ese resurgimiento cultural sufrió un freno en el 2020 yo me atrevo a discrepar porque ciertamente el 2020 fue la conjunción del bloqueo criminal contra la patria de bolívar y la inesperada pandemia pasamos semanas meses confinados en cuarentena y hay que hacer un reconocimiento a los hombres y mujeres del arte y la cultura que fueron los primeros en dar un paso a un costado tuvimos la triste necesidad de anunciar al país el cierre de las salas de teatro de los auditorios de las salas de cine entendiendo que primero está la vida sin embargo ese confinamiento Cristóbal ha sido un elemento de incentivo a la creatividad venezolana durante estos meses se ha producido una efervescencia creativa entre nuestros hombres y mujeres de las distintas disciplinas los poetas no han dejado de escribir poesía han tenido motivación adicional para ello la música sigue buscando espacio para hacerse sentir en medio de las nuevas condiciones y vemos una explosión de proposiciones en las nuevas plataformas adaptándonos con éxito a las nuevas circunstancias tecnológicas y culturales este año dos mil veintiuno con bloqueo con pandemia y con bloqueo reforzado porque no solamente fue el bloqueo preexistente sino que como señaló el día domingo la ministra de ciencia y tecnología la máxima contradicción del siglo veintiuno es que en medio de una pandemia pueda haber guerras y reforzamiento de herramientas como el bloqueo criminal pues bueno en este dos mil veintiuno tenemos las condiciones materiales más difíciles sin duda alguna pero tenemos las metas culturales más ambiciosas vamos a celebrar por todo lo alto el bicentenario de la batalla de Carabobo y así como vimos en el año dos mil veinte desde los hogares de Venezuela desde las comunas consejos comunales desde las calles a nuestras artesanas y artesanos haciendo muñecas y muñecos de Aquiles Nazoa a los niños y niñas recitando su poesía expresiones de las artes escénicas en la coreografía en el teatro alrededor de la obra de Aquiles y también de Arle Herrera Rocinante comió muchas ciruelas en el parque un cuento escrito por Arle para sus chamos cuando eran niños y que lo terminó publicando cuando ya eran adolescentes y ahora lo hemos convertido en un montaje teatral y ha sido republicado para sus nietos este año se ven signos Cristóbal alentadores respecto de la creatividad venezolana y de la identidad nacional como valores supremos estos carnavales recientes con las restricciones necesarias por la pandemia hemos visto con orgullo como los niños y las niñas de la patria han vestido de uniformes de nuestras heroínas y de nuestros héroes y el capitán américa y el zorro se quedaron envidiosos al lado de la cantidad de negros primero de Juana la avanzadora de apacuana de urquilla de bolívar de sucre ministro vamos resumiendo ok entendido señor presidente claro que tenía rato sin hablar señor presidente escuchando bueno han puesto han puesto en marcha algún programa para la convivencia ciudadana la familia y la paz todos nuestros programas están dirigidos hacia esa dirección cristóbal la cultura ha sido cemento escudo y espada con la cultura venezolana el pueblo venezolano vencerá no habrá proyecto recolonizador ni transculturizador que pueda con la fortaleza estructural que tiene Venezuela al tener referentes históricos que nos atan indisolublemente a nuestra raíz cultural a nuestra identidad nacional y nuestro americana porque con esto termino señor presidente no hay contradicción entre nuestro apego apasionado a nuestra raíz venezolana nuestro amor por el joropo y nuestra pasión por la venezolanidad con nuestra vocación latinoamericanista nosotros nos hermanamos con todos los pueblos de nuestra américa latina la patria es américa con el caribe y el proyecto nuestro los incluye a ellos termino ahora sí diciendo que el sol de venezuela nace en el esequivo y también la música venezolana nace en el esequivo tiene que escucharse en todos los rincones nuestra música nuestra poesía nuestra creación artística para poder ejercer plenamente la soberanía de la patria muchas gracias muchas gracias querido ministro dejo en el derecho de palabra al diputado poeta narrador cronista defensor de los derechos de venezuela en el esequivo earle herrera bueno muy buenas tardes la verdad es que es difícil que una persona que traiga un libro que uno escribió y lo reparta aquí tenga yo que ahora hacerle preguntas impertinentes la verdad es que me tienen un compromiso difícil uno de todas maneras porque la vanidad literaria existe entonces después de los halagos y los nombran a uno entonces que le puede preguntar de todas maneras como está la familia bueno de todas maneras yo voy a hacer la pregunta por lo siguiente si ustedes como ministro usted como vicepresidente lo hacen bien nosotros aquí los aplaudimos pero si ustedes lo hacen mal nosotros somos responsables las diputadas y los diputados porque no cumplimos con lo que nos manda la constitución que es ejercer control sobre ellos por eso yo voy a hacer la extracción de los halagos y del libro y les voy le voy a hacer una pregunta al ministro de la cultura que se la quería hacer antes de que usted fuera ministro y antes de que Freddy fuera vicepresidente al fin y al cabo la cultura la hacen hombres y mujeres puede ser la poesía la música la escultura pero siempre hay un hombre o una mujer y los premios nacionales de la cultura que reconocen una trayectoria por eso dicen oye pero en la entrega del premio lo que había era puro viejito porque es que los jóvenes tienen la mala costumbre de no tener larga trayectoria cuando uno tiene una larga trayectoria porque bueno tiene 15 o 20 años pues en eso advierto que yo no pertenezco a ese grupo privilegiado de los premios de la cultura pero tengo amigos allí y ellos tienen un reconocimiento vitalicio del estado que no es privilegiado ¿hasta cuándo ministro? creo que estos señores que ya están en la última recta de su vida estos hombres estas mujeres de las artes merecen un reconocimiento del estado que le permita en esa etapa de su vida una existencia más digna desde el punto de vista de ese reconocimiento que debe ser en unidades tributarias y que le debe permitir en esos últimos años vivir y crear sin estrechezas la segunda pregunta es la siguiente le voy a hacer dos preguntas más mire la canción popular dice la canción dice valga la redundancia dice que la cultura popular tiene amigos a montón entre ese montón de amigos está el estado pero el estado no es un amigo de montón porque tiene músculos ¿cómo se expresa la mitad del estado la amistad del estado con la cultura popular? y finalmente la pregunta a usted es por su condición de periodista en cuya formación yo colaboré algo en la universidad central de venezuela quien define o a usted quien le definió en qué fila debe estar un periodista lo define los gobiernos o lo define el periodista es todo muchas gracias en qué fila gracias querido poeta exhortamos al vicepresidente Ñañez a seguir el ejemplo del ministro Villegas me editó un libro y no trajo pero ni una ni una paginita ahora entiendo la palabra tiene la palabra el ministro Ernesto Villegas por hack gracias señor presidente bueno la pregunta del profesor Darle Herrera envuelve una crítica ciertamente los premios nacionales de cultura tienen asociado una gratificación o incentivo o componente mejor dicho económico para que aquellas personas que luego de haber cumplido 30 años de actividad en alguna disciplina artística y sea evaluada por un jurado especializado y galardonada pues con este premio pueda obtener por esa vía un ingreso determinado esos premios no han escapado de lo que el presidente Nicolás Maduro Moros ha descrito como un ataque destructivo del estado de bienestar socialista en Venezuela en una circunstancia de estabilidad económica en circunstancias llamémoslas normales esos premios seguramente habrían sido resistentes al proceso de evaluación e inflación ahora hay mecanismos que el gobierno bolivariano está estableciendo para la protección de franjas de nuestra economía ayer escuchábamos al presidente Nicolás Maduro Moros en el acto por el día internacional de la mujer anunciar que los créditos del banco de la mujer van a ser en petros yo que solamente puedo ser vocero de las decisiones que toma el gobierno al que pertenezco y no soy diputado no puedo hacer anuncios que no me corresponden pero si fuera diputado yo pediría que el gobierno bolivariano del que yo formo parte estableciera los premios nacionales de cultura en petros por ejemplo esa podría ser eventualmente una solución para el planteamiento que nos hace E. Arle Herrera ahora yo te diría más allá de ese sector pequeño de personajes que son galardonados merecidamente con el premio tenemos que hacer fuerza todas y todos los venezolanos por la recomposición económica de nuestro país absoluta y totalmente en todos los ámbitos no solamente en el campo que nos atañe en este momento se me ocurre comentar además que esto lo comprenden los que tienen una larga trayectoria la necesidad de estos premios y muchas veces envidiada por los que tienen un largo futuro por delante aspirantes a tener una larga trayectoria que tienen ese largo futuro todavía fértil ahora nosotros nos atrevemos señor presidente además a sugerir a esta honorable asamblea que además del plan legislativo que ustedes han se han propuesto consideren la posibilidad de plantearse una legislación sobre la economía cultural para trabajar en la sostenibilidad de las dinámicas culturales en general en Venezuela y eso me permite responder también la segunda pregunta de Arle cómo se expresa la amistad del estado con la cultura popular un petroestado con capacidades económicas tremendas puede tener una relación muy generosa con las culturas populares incluso con otras expresiones de la cultura incluso la elitesca esas expresiones de la de las elitistas de la cultura un estado sometido a un bloqueo con unas circunstancias como las que tenemos se ve obviamente limitado y restringido para expresar la amistad no solamente con la cultura popular sino con todos los ámbitos de la vida en un país por eso no podemos caer en la tentación cartesiana de ver la cultura desconectada de la realidad nacional como un todo nosotros entonces hablo por mí me atrevo a sugerir que esta soberana asamblea en ejercicio de sus facultades estudie legislar sobre la economía cultural desarrollando herramientas que sean útiles para que no solamente los premios sino el sistema de incentivos que esta constitución establece en su artículo 100 que garantiza que las instituciones organismos individualidades que promuevan la cultura venezolana dentro de nuestro país y fuera de este han de recibir incentivos económicos quiero decir que la amistad con la cultura popular se expresa durante todos estos años en la posibilidad que nuestro pueblo ha encontrado por ejemplo de publicar sus libros de sentirse con derecho a proponer piezas que en otro tiempo era impensable que pudieran siquiera considerarse en una editorial el nacimiento de la editorial el perro y la rana tiene que ser estudiado en el futuro como un ensayo de reconocimiento a los poderes creadores de nuestro pueblo en el campo de la literatura pero además la creación de instituciones que en su tiempo además cumplieron un papel muy importante como el centro nacional del disco que permitió la grabación de centenares miles de autores y autoras que no podían tener acceso a este mecanismo por las vías del capitalismo estamos en el año 2021 y ya el disco no es una herramienta actual dominante ahora tenemos mecanismos de difusión de bienes culturales asociados a la tecnología que nos obliga a revisar la pertinencia de las instituciones existentes yo comparo muchas veces el centro nacional del disco con el hecho de que tuviéramos un centro nacional de la máquina de escribir mecánica que ya no se usa lamentablemente ¿verdad Darles? algunos escribimos en esas máquinas somos nostálgicos de ellas pero si nos quedamos pegados en el medio en la herramienta nos pasa por encima la historia de modo que hay que revisar la vigencia de instituciones como el centro nacional del disco para que se reconviertan y se adapten a las nuevas condiciones culturales y tecnológicas del mundo en que vivimos Venezuela con la revolución bolivariana descubrió que teníamos en la UNESCO un mecanismo de reconocimiento a nuestras manifestaciones culturales populares y hoy podemos decir con orgullo que Venezuela suma ocho manifestaciones culturales reconocidas por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y debemos decir que en medio del bloqueo y en medio de la pandemia Venezuela completó los trámites y está en París el expediente postulando el culto a San Juan Bautista los tambores de San Juan como patrimonio cultural de la humanidad que esperamos que sea considerado por la UNESCO justamente en este año que es año bicentenario de la batalla de Carabobo ¿cómo habrán bailado a San Juan esa noche del 23 de junio Rodríguez Cabello en el campo de Carabobo allí estaba el negro primero bailando con las guerreras venezolanas venimos del Día Internacional de la Mujer yo les recomiendo a los ciudadanos diputados que vayan al campo de Carabobo para que sientan la fuerza la energía que emana de ese lugar hermoso y que descubran que allí en el San Saguan de la Madera donde enterraron a las bajas de la batalla le quitaban el uniforme a los soldados venezolanos y descubrían los senos de nuestras mujeres que se vistieron de soldados para luchar por la independencia cierro señor presidente en que fila se colocan los periodistas en las que le pone el gobierno en las que ellos deciden tener pues bueno en este mismo hemiciclo hubo un periodista que decidió tomar una fila definitiva sobre su vida que fue Fabricio Ojeda yo prefiero mirar a lo que hizo Fabricio Ojeda y que los otros saquen sus propias conclusiones muchas gracias muchas gracias querido hermano ministro Ernesto Villegas Poljag muchas gracias a nuestro querido hermano vicepresidente Freddy Ñañez a nuestro hermano ministro Ali Padrón ha sido una una sesión sesuda en el sentido de las preguntas que se trajeron sin ningún tipo de cortapisas sin ningún tipo de edulcoraciones sino que es justamente lo que quisieran buenamente preguntar las honorables diputadas y los honorables diputados del bloque de la patria y de la oposición vamos a remitir a los honorables ministros que participaron en la sesión del día de hoy la invitación para que comparezcan ante las comisiones permanentes que se ocupan de su ramo de acción para que se profundice en este proceso de interpelación muchísimas gracias nominamos a la comisión que acompañó a los honorables ministros en el ciclo de sesiones se sirvan a acompañarnos y los despedimos con un abrazo y un aplauso la intervención del ministro de comunicación e información Freddy Ñáñez ministro de cultura Ernesto y el ministro de turismo Alí Padrón punto número 3 del orden del día proyecto de acuerdo mediante el cual se ordena el traslado simbólico de los restos del prócer de la independencia Juan Germán Rocio Nieves al Panteón Nacional es todo ciudadano presidente voy a dejar voy a dejar en el derecho de palabra a los efectos de este tercer punto el diputado Ramón Magallanes del estado huarico pide alarde de la tribuna de oradores se le concede buenas noches buenas noches colegas parlamentarios buenas noches querido presidente de nuestra digna y soberana asamblea nacional permiso para retirarme la mascarilla desde el estado bolivariano de huarico cuna del máximo constituyente que ha tenido la república bolivariana de venezuela Juan Germán Rocio Nieves quiero hoy exaltar la dignidad de la mujer venezolana hemos escuchado en este ambiente versos versos hechos luchas de la mujer venezolana y no podemos pasar por debajo al vientre que le dio vida al máximo constituyente de la patria que fue negado el apellido de la madre y hoy María Paula Nieves hoy se exalta aquí en la asamblea nacional porque su hijo el constituyente Juan Germán Rocio Nieves va a la asamblea nacional en un discurso y va de aquí al panteón nacional a dignificar esa historia patria quiero regalarle señor presidente este libro del autor Adolfo Rodríguez huariqueño donde nos invita a que lo que estamos hoy construyendo esta vivencia de darle dignidad al legado de Rocio Nieves en el panteón nacional se hiciera hoy posible es importante este hecho nada común lo hemos conversado en muchas oportunidades nosotros los amantes de la legislatura lo hemos consultado y lo hemos escuchado en las bases populares de la gente del Táchira donde estuvo nuestro máximo constituyente de la gente de Angostura donde él como presidente del congreso una vez acompañando a nuestro libertador Simón Bolívar fue miembro pleno y presidente de ese congreso pero también del territorio huariqueño donde dio luz y es importante hoy reconocer desde este parlamento digno y soberano que gracias a que aquí hoy hay hijos y herederos de la patria venezolana que no desestiman el hecho histórico de que Juan Germán Rocio Nieves haya sido uno de los máximos colaboradores intelectuales en la primera constitución de la república que tuvo este país hoy se haga posible desde este parlamento y esto nos invita los amantes de la democracia al pueblo venezolano que nos está viendo a que revisemos los retrovisores históricos porque no se hizo en la antigua asamblea nacional reconocer a Juan Germán Rocio Nieves a quienes ocuparon estos espacios para el lucro personal nosotros la juventud legislativa de la mano de la experiencia legislativa que está en este parlamento los amantes como escudo jurídico y legal de la patria del legado de Juan Germán Rocio Nieves exaltamos la bandera de él y de los patriotas que con su pluma su intelecto demostraron gallardía demostraron amor y por supuesto que el ejemplo de esta camada de hombres legisladores y mujeres legisladoras no es el ejemplo de la antigua asamblea nacional nuestro ejemplo es el del máximo constituyente Juan Germán Rocio Nieves nuestro ejemplo es del hombre que exigía cada vez más el derecho intelectual construido de ese hombre que vale la pena acotar en este parlamento desde el correo del orinoco que aquí se mencionaba escribía contra el machismo que imperaba en la época pero también nos lleva en correlación a exigirnos mucho y es el comandante Hugo Chávez que nos invita a que nuestros próceres vayan siempre en acuerdo constante soberano independiente a los espacios donde deben ser por eso nosotros desde la bancada revolucionaria desde la bancada patriota tenemos el honor de presentarle al país que este acto donde Juan Germán Rocio Nieves va al asamble va al panteón nacional desde la asamblea nacional sea una pluma vigente y constante en el año bicentenario y recalcando el ímpetu pedagógico de nuestro presidente Nicolás Maduro que nos invita a todos los venezolanos en el marco del congreso bicentenario de los pueblos que le vemos esa moral constituyente republicana venezolana patriota e independiente por eso es Hugo Chávez quien nos invita y nos exige mucho es la patria venezolana que nos invita y nos exige mucho voy a leer el acuerdo considerando que Juan Germán Rocio Nieves fue uno de los más importantes ideólogos de la independencia de Venezuela y principal protagonista de los sucesos del 19 de abril de 1810 incorporándose al cabildo como diputado del pueblo ocupando la secretaría de relaciones exteriores de defensa de fomento secretario de estados considerando que este insignia intelectual venezolano es reconocido por su inspiración en la redacción del acta de proclamación de la independencia del 19 de abril de 1810 el acta de independencia del 5 de julio de 1811 y la primera constitución de la república considerando que durante los procesos de independencia sostuvo una incansable labor a través de la prensa en favor de la emancipación especialmente en sus declaraciones y discursos expresados en el congreso constituyente instalado en 1811 al cual asistió como diputado de la villa de calabozo considerando que por su reconocida trayectoria y desempeño los cargos de secretario de relaciones exteriores los desempeñó de la junta suprema secretario de estado de guerra y de marina director de renta secretario de haciendas del consejo de estado presidente del congreso de angostura vicepresidente de la gran colombia considerando que juan germán rocio nieves fue precursor del periódico la gaceta de caracas colaborador del correo de orinoco y fundador de la histórica sociedad patriótica junto a simón bolívar y francisco de miranda considerando que esta asamblea nacional rindió los honores al panteón nacional al prócer de la independencia juan germán rocio nieves según acuerdo publicado en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela número 39.704 de fecha 29 de junio del 2011 con ocasión del cuadragésimo octavo aniversario de su natalicio y que a lo largo de la última década se ha buscado infructuosamente la ubicación de sus restos para cumplir cabalmente con su decisión acuerda primero en virtud de lo establecido en el numeral 15 del artículo 187 de la constitución de la república bolivariana de venezuela rendir honores y ordenar el traslado simbólico de los restos del prócer de la independencia juan germán rocio nieves al panteón nacional segundo remitir el presente acuerdo al ciudadano nicolás maduro moro presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela y a la ciudadana carmen melende ministra del poder popular para las relaciones interiores tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela cuarto publiques el presente acuerdo a la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en la asamblea nacional en caracas a los nueve días del mes de marzo del 2021 año 10 de la independencia año 2.210 de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana acordados en consenso que viva la patria que viva rocio y que viva venezuela viviremos y venceremos en consideración de las honorables diputadas y diputados tiene la palabra el diputado Germán Escarra muchas gracias con su permiso su venia señor presidente queridas diputadas y diputados en primer lugar aplaudir este reconocimiento a uno de los más grandes constitucionalistas que ha tenido venezuela desde la fundación de la primera república aplaudir también la forma emocionada ardorosa y propia de la juventud en que se ha expresado el joven diputado de Guarico y solamente agregar algunas consideraciones que pudieran creo yo contribuir a nuestra conciencia nacional patriótica y muy venezolanista Juan Germán Rocio elabora un documento extraordinario no puedo decir que más extraordinario que el acta de la independencia pero que se llama la declaración de los derechos del pueblo ahí aparece por primera vez la noción del estado social ahí aparece por primera vez la concepción muy revolucionaria de la época de una república popular que luego transversaliza nuestras constituciones y quienes pudieran hacer una interpretación neomarxista más en el modelo de Althusser si hacen una interpretación neomarxista de ese documento seguramente van a encontrar elementos muy parecidos al pensamiento revolucionario socialista en todo caso se trata de un monumento del derecho público de América luego pasa junto con Xavier Ustaris a redactar el acta de independencia en el acta de independencia nosotros encontramos algunos elementos teológicos una cosmovisión teocéntrica esa cosmovisión se debe fundamentalmente y diría que casi únicamente a Juan Germán Rocio por si fuera poco es escogido con anterioridad lo que estoy diciendo para que elaborara el reglamento constituyente para el congreso constituyente que entre otras decisiones tomó dos el acta de la independencia y aquella tarde el 23 de diciembre de 1811 nuestra primera constitución la constitución madre de las 27 constituciones que hemos tenido pero no sólo queda ahí la labor constitucional de Juan Germán Rocio como todos sabemos el padre libertador pronunció en angostura tres discursos de angostura uno el de 1817 creación del consejo de estado dos el de 1818 creación del consejo de gobierno y tres el más conocido el de 1819 pues bien en 1818 cuando pronuncia su discurso de instalación al consejo de gobierno y el padre Bolívar se lamenta de la crisis institucional de no tener las instituciones fundamentales de la república se le asigna Juan Germán Rocio no solamente el reglamento otra vez para la elección de los constituyentes de la angostura del año 19 sino trabajar el proyecto de constitución y finalmente su obra constitucional me parece que concluye caída la primera república cuando el libertador le pide a Juan Germán Rocio y a Francisco Xavier de Ustaris que le presenten un estatuto constitucional de transición de tal manera que estamos en presencia como bien decía el joven diputado del primer constituyente sin lugar a dudas del proceso independentista venezolano pero también de quien fue profesor de teología y de derecho público y constitucional en la universidad de Santa Rosa profesor como he sido de esa materia durante casi 40 años era ineludible y se lo agradezco presidente que expresara mi forma de homenaje al más grande profesor de derecho constitucional de la república venezolana muchísimas gracias gracias a usted querido diputado en este homenaje que le rinde a su antecesor en el estudio del derecho constitucional que ha sido llamado el primer constitucionalista de la historia de la república de venezuela y en quien el libertador se apoyó tanto a los efectos del desarrollo del estado que nacía y que nació en angostura y que fue defendida con las armas de la república juan germán rocio también cumplió funciones específicas de defensa de la república de defensa de la patria que nacía directamente impartidas esas misiones por nuestro libertador simón bolívar así que el más merecido de los homenajes lo tendrá este guariqueño excepcional juan germán rocio cuando se le rinda homenaje todo el pueblo de venezuela en el panteón nacional donde deberían reposar sus restos que lamentablemente reposan en la hermana república de colombia someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la propuesta de acuerdo para rendir homenaje merecido al prócer de la independencia primer constitucionalista del país juan germán rocio en el panteón nacional aprobado por unanimidad los homenajes merecidos a juan germán rocio siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente damos por terminada la sesión del día de hoy y quedan todas y todos convocadas y convocados para la siguiente sesión el próximo día jueves 11 de marzo a las 11 y 30 de la mañana un gran abrazo y y Gracias por ver el video.